James P. Hogan La Máquina Génesis Capítulo 1 El conocido cartel que señalaba el desvío de la carretera principal que llevaba a Alburquerque, a unos 45 kilómetros más al norte, decía Centro de Investigación de Comunicaciones Avanzadas. Propiedad del gobierno. Prohibida la entrada a personas no autorizadas. Muestre en sus pases a 2 kilómetros. Acompañado por la nota decreciente de un quejido eléctrico apenas audible, el Ford Cougar fue frenando con suavidad al tiempo que cruzaba el carril de la derecha y entraba en la rampa de salida. Sin apenas ser consciente del pitido de advertencia del panel del conductor, el Dr. Bradley Clifford sintió que el vehículo comenzaba a responder a sus manos al pasar del control informático a la conducción manual. La rampa llevaba a una curva poco pronunciada que rodeaba una pequeña elevación arenosa salpicada de matas de matorrales secos y polvorientos espinos del desierto, oculta de la carretera principal. La carretera que tenía delante se ondulaba con pereza ante el capó del Cougar, envolvía el costado de una colina yerma y salpicada de rocas, como un lagarto tomando el sol sobre una piedra. Bajo la calima deslumbrante que había algo más allá y a la derecha de la colina, los baluartes escarpados de tonos marrones y rojizos que flanqueaban el valle de Río Grande se alzaban fila tras fila en hileras eternas e inmutables que se desvanecían en capas de grises pálidos y azules que terminaban fundiéndose con el cielo en el lejano horizonte. La carretera alcanzaba un punto más alto a medio camino del lomo de la colina y desde allí iba serpenteando ladera abajo por el otro lado para comenzar su largo y superficial descenso hacia la boca del valle que esperaba al otro extremo, donde estaba situado el creciente complejo del Centro de Investigación de Comunicaciones Avanzadas. A esas horas de la mañana, el sol brillaba al otro lado del centro, transformando el batiburrillo de edificios, torres para antenas y antenas en unas siluetas inhóspitas que se agazapaban como amenazas delante de los acantilados negros y ensombrecidos que marcaban el final del valle. Desde lejos, a Clifford aquel paisaje siempre le recordaba a una colección siniestra de insectos mutantes gigantes, que protegían la entrada de alguna guarida oscura y cavernosa. Las formas parecían simbolizar la mutación definitiva de la ciencia, los arneses que habían apresado el conocimiento para desatar unas fuerzas de destrucción más potentes todavía sobre un mundo atormentado. Algo menos de dos kilómetros más adelante y a medio camino del fondo del valle, llegó al control de la carretera que atravesaba la verja del perímetro exterior del FICA. Un sargento negro del ejército, en mangas de camisa pero armado y con el casco de acero puesto, se adelantó hacia la barrera cuando Clifford se detuvo junto a una columna baja. Tras responder con un asentimiento al somero buenos días del guardia, Clifford sacó la tarjeta cifrada de la carpeta de pases, la insertó en una ranura de la parte delantera de la caja que coronaba la columna y le entregó la carpeta al guardia. Después, apoyó la yema del pulgar en la placa de cristal ubicada junto a la ranura. Un ordenador enterrado en las profundidades del edificio de administración del FICA escaneó los datos que le suministró el control, lo comparó con los expedientes contenidos en sus archivos y envió con un destello el resultado a otro soldado que estaba sentado delante de una pantalla dentro de la garita. El sargento le devolvió la carpeta a la mano extendida de Clifford, lanzó una mirada superficial por el interior del vehículo y después dio un paso atrás y levantó el brazo. El cúgar atravesó la barrera y ésta volvió a caer tras él. Quince minutos después, Clifford llegó a su despacho del tercer piso del departamento de estudios aplicados del edificio de matemáticas y servicios informáticos. Seguramente no pasaba más de dos días a la semana en el FICA, prefería trabajar en casa y utilizar su terminal de Infonet, que le daba acceso al banco de datos y a los ordenadores del centro. En esa ocasión llevaba ocho días sin pasar por la oficina, pero cuando comprobó la lista de mensajes de la terminal de su escritorio, no encontró nada que fuera demasiado apremiante, todas las llamadas urgentes ya se las habían pasado al número de su casa y había solucionado las cosas desde allí. Así que no había ningún ataque de pánico del que preocuparse antes de su reunión de las once. No bien lo había pensado cuando sonó el repique que le anunciaba que estaba recibiendo una llamada. Suspiró y apretó un botón para aceptarla. Clifford. La pantalla le mostró un momentáneo frenesí de color que se estabilizó casi de inmediato y se convirtió en los rasgos de un individuo delgado de rostro pálido con el cabello ralo y una nariz de halcón. Parecía un tipo desagradable. Clifford gruñó para sí al reconocer la expresión de indignación afligida. Era Wilbur Thompson, adjunto del viceinterventor financiero del Departamento de Matemáticas e Informática y ángel custodio voluntario del protocolo, papeleo y todo lo concerniente a los procedimientos hechos como Dios manda. Podrías haberme lo dicho. La voz, agudizada por la indignación, chirrió en los oídos de Clifford como una sierra en una plancha de carburo de Tunsteno. No había ninguna razón para que te lo callaras. Se diría que lo menos que podría esperar alguien con la responsabilidad que soporto, sería un poco de cooperación por vuestra parte. Esa actitud no ayuda a nadie. ¿Decirte qué? Ya lo sabes. Has solicitado toda una lista de equipo de categoría B, a pesar de que tu sección ha superado con creces el presupuesto para adquisiciones importantes de este trimestre, y sin un permiso SP6. Cuando lo cuestioné, me dejaste seguir adelante y anularlo sin decirme que habías obtenido la aprobación prioritaria de Edwards. Y ahora todo esto es un desastre y yo tengo a todo el mundo diciéndome las cosas a gritos. Eso es lo que pasa. ¿Tú no lo cuestionaste? ¿Lo corrigió Clifford sin alterarse? Solo me dijiste que no podía pedirlo. Punto. Pero. Me dejaste anularlo. Dijiste que no tenías alternativa. Y yo te creí. ¿Sabías de sobra que habría un visto bueno extraordinario en el expediente a Thompson? ¿Se le estaban saltando los ojos, como si estuviese a punto de ponerse histérico? ¿Por qué no lo mencionaste o me diste una referencia de acceso? ¿Cómo se supone que iba a saber yo que el director del proyecto le había dado en persona un estatus de prioridad 1? ¿Qué estás intentando, que parezca una especie de idiota o algo? Eso te las arreglas para hacerlo muy bien sin mí. Escúchame bien, cabroncete sabe lo todo. ¿No crees que este trabajo ya es bastante difícil para que tú encima te hagas el tonto? No había razón alguna para que yo comprobaras si había algún visto bueno extraordinario para apoyar la solicitud. Y ahora me están poniendo a caldo porque el proyecto entero está atascado. ¿Qué coño te hizo pensar que yo iba a querer comprobarlo? Para eso te pagan, dijo Clifford con tono seco antes de desconectar la pantalla. Solo tuvo tiempo para seleccionar algunas de las carpetas que tenía en el escritorio y dirigirse a la puerta antes de que volviera a sonar el timbre. Maldijo en voz alta, regresó a la terminal y apretó la tecla de interrogar para obtener una vista previa de la persona que llamaba sin llegar a cerrar el circuito que remataba el canal de doble sentido. Como había supuesto, era Thompson otra vez. Parecía a punto de sufrir una apoplejía. Clifford soltó la tecla y salió sin prisa al pasillo. Recogió un café en la zona automatizada y después se dirigió a una de las salas de presentación gráfica que ya había reservado para las dos horas siguientes. Dado que la reunión exigía su presencia en el Zika ese día, había pensado que bien podría aprovechar la oportunidad que se le presentaba. Una hora después, Clifford seguía sentado ante la consola del operario en la sala oscurecida y fruncía el ceño con gesto de concentración mientras estudiaba la serie de ecuaciones de tensores multidimensionales que resplandecían en la pared contraria. La sala era una de las varias habitaciones construidas de forma expresa para facilitar la manipulación y visualización de grandes volúmenes de datos gráficos facilitados por el complejo informático del Zika. La pared que estaba mirándolo en ese momento era, en realidad, una inmensa pantalla. En los niveles más profundos del edificio, las máquinas estaban muy ocupadas con otras mil tareas mientras Clifford sopesaba las implicaciones más sutiles contenidas en las series de símbolos. Al final, giró la cabeza un poco para dirigir sus palabras al micrófono instalado en la consola, pero sin quitar los ojos de la pantalla, y habló con tono lento y claro. Guardar pantalla actual, llamar al archivo Delta II. Conservar módulos de pantalla 1, 2 y 3, borrar el resto. Rotar unidad simétrica P-0-7. Cuantificar vector 1 derivativo utilizando función de la matriz y su espina. Aceptar coeficientes y del teclado 2, resultado en pantalla en formato ortogonal normalizado. Observó mientras la interpretación de las órdenes de la máquina aparecía en una de las pequeñas pantallas auxiliares empotradas en la consola, asintió a modo de aprobación y después declaró una rápida serie de números. Continuar. La parte inferior de la pantalla se quedó en blanco y unos segundos después empezó a llenarse otra vez de nuevas series de símbolos. Clifford observó con atención, totalmente absorto, intentando penetrar en las leyes ocultas con las que la naturaleza había dado forma a sus extrañas interacciones de espacio, tiempo, energía y materia. A principios de la década de los años 90 del siglo XX, un físico teórico alemán de nombre Karima Isanger había formulado la largamente esperada teoría matemática de los campos unificados, combinando en una sola serie interrelacionada de ecuaciones el fenómeno de las fuerzas nucleares fuertes y débiles, la fuerza electromagnética y la gravedad. Según su teoría, todos esos campos conocidos se podían expresar como proyecciones en el espacio-tiempo einsteiniano de una función de onda compleja que se propagaba por un continuo de orden superior y seis dimensiones. Siendo como era alemán, Maisanger había decidido llamar a ese continuo Einess-Echtstwinkel-Coordinaten-Round-Complex. El resto del mundo prefería un más sencillo espacio SK que más tarde se redujo a solo espacio K. El universo de Maisanger, por tanto, estaba habitado por ondas K, oscilaciones compuestas hechas de componentes que podían vibrar alrededor de cualquiera de los seis ejes que definían el sistema. Cada uno de esos componentes dimensionales se calificaba con el nombre de modo de resonancia y las propiedades de una función de onda K estaban determinadas por la combinación concreta de resonancias que se unían para producirla. Los cuatro modos de orden inferior se correspondían con las dimensiones del espacio-tiempo relativista, las correspondientes funciones K se percibían entonces al nivel de observación como simples extensiones y definían la estructura del universo vacío. El espacio y el tiempo se veían no sólo como entes que proporcionaban un estrado pasivo sobre el que las varias partículas y fuerzas podían interpretar los papeles que les habían asignado, sino como realidades objetivas y cuantificables por derecho propio. Ya no se podía pensar que el espacio vacío era meramente lo que quedaba después de que se hubiera eliminado todo lo tangible. La suma de los modos del orden superior suponía que los componentes de la vibración se daban en ángulo recto con respecto a todas las coordenadas del espacio-tiempo normal. Los efectos que se dedujeran de estos modos superiores eran incapaces, por tanto, de ocupar espacio en el universo al que tienen acceso los sentidos humanos o sus instrumentos. Podían incidir sobre el universo observable sólo como puntos sin dimensiones, capaces de interactuar unos con otros de modos que dependían de las funciones que a concretas implicadas, en otras palabras, aparecían como partículas elementales. Al fin se había enterrado para siempre esa noción tan popular de partícula como una bola diminuta y lisa de algo, un modelo al que, a causa de su tranquilizadora familiaridad, el mundo se ha aferrado con tenacidad durante décadas a pesar de las revelaciones de la mecánica cuántica de ondas. La solidez se reconoció por fin como una ilusión absoluta del mundo macroscópico, hasta el radio medido del protón se redujo a poco más que una manifestación de la distribución de probabilidad espacial de una función K puntual. Cuando se daban juntas, las resonancias de orden superior e inferior daban como resultado una clase de entidades que exhibían cierta reticencia a alterar su estado de reposo o movimiento constante tal y como se percibe en el espacio normal, dando así lugar a la cantidad llamada masa. Una resonancia de 5D producía una pequeña cantidad de masa y podía interactuar a través de fuerzas electromagnéticas más débiles. Una resonancia de las 6 dimensiones producía una gran cantidad de masa y añadía la capacidad de interactuar también a través de la fuerza nuclear fuerte. La última posibilidad era que los modos de orden superior existieran solos, sin que hubiera ningún componente en absoluto de vibración en el espacio-tiempo normal. Eso reportaba centros puntuales de interacción que no ofrecían ningún tipo de resistencia al movimiento en el espacio-tiempo y, por lo tanto, siempre se movían a la máxima velocidad observable, la velocidad de la luz. Eran partículas sin masa, los conocidos fotón y neutrino y el hipotético gravitón. En un esquema arrollador y exhaustivo, las ecuaciones de ondas de Maisanger dieron una explicación común al desconcertante laberinto de hechos que habían sido catalogados por miles de investigadores en una veintena de naciones desde la década de los años 50 hasta la de los 80 del siglo XX. Explicaban, por ejemplo, por qué una partícula que interactúa de forma fuerte, siempre interactúa también de todas las formas más débiles posibles, aunque lo contrario no siempre sea cierto, estaba claro que la resonancia de seis dimensiones responsable de la fuerza nuclear fuerte tenía, por definición, que incluiera todos los modos inferiores posibles como subconjuntos de sí misma. Si no fuera así, no sería una resonancia de seis dimensiones. Esta imagen también explicaba por qué las partículas pesadas siempre interactúan de forma fuerte. La teoría predecía que la resonancia de cinco dimensiones produciría partículas de masa pequeña, incapaces de participar en interacciones fuertes, la existencia del electrón y el muón lo demostraba. Posteriores consideraciones sugirieron que cualquier partícula pesada debería ser capaz de asumir tres estados específicos de carga eléctrica, cada uno de los cuales debería ir acompañado por sólo un pequeño cambio en la masa, en efecto, el protón y el neutrón proporcionaban ejemplos perfectos. Si se daba una interacción entre dos resonancias cuyos componentes respectivos en el eje del tiempo se estaban moviendo en direcciones contrarias, y en la teoría no había nada que dijera que no podía ocurrir, las dos ondas temporales se cancelarían entre sí y producirían una nueva entidad que no tenía duración en el tiempo. Para el observador humano dejarían de existir, produciendo el efecto de una aniquilación partícula-antipartícula. Siendo un joven licenciado del CEITE a finales de la década de los años 90, Bradley Clifford había compartido el entusiasmo que había reverberado por todo el mundo científico después de la publicación del primer artículo de Maisanger. La teoría K se convirtió en su gran pasión y no tardó en descubrir sus talentos latentes, cuando terminó el doctorado, ya había contribuido de forma significativa a desarrollar, todavía más, varios aspectos de la teoría. Impulsado por la inquieta energía sin límites de la juventud, el matemático siguió cruzando la frontera siempre creciente del conocimiento humano sin que dejara de impulsarlo la necesidad de saber qué era lo que se ocultaba tras la siguiente colina. Aquellos habían sido tiempos idílicos, no había suficientes horas en el día, ni días en el año, ni años en toda una vida, para lograr todo lo que sabía que tenía que hacer. Pero poco a poco se fueron imponiendo las realidades del mundo inferior de los simples mortales. La situación global política y económica continuó deteriorándose, y los campos de la pura investigación académica se vieron sometidos cada vez más a nuevos y rigurosos controles y restricciones. Los fondos que en otro tiempo habían fluido sin problemas se fueron secando hasta convertirse en simples gotas, se negaba el acceso a equipo vital, se alejaba a los mejores talentos disponibles con sueldos cada vez más tentadores a medida que los requerimientos militares y defensivos iban adquiriendo prioridad. Al final, y bajo legislaciones especiales, hasta la libertad de los mejores científicos de la nación para trabajar donde y cómo quisieran se convirtió en un lujo que ya no se podía permitir. Y así había llegado Clifford Alcica, prácticamente lo habían reclutado, para encontrar métodos más eficaces de controlar los sistemas láser antimisiles de los satélites. Pero aunque hubieran requisado su cuerpo y su cerebro, jamás podrían hacerse con su alma. Los ordenadores y las instalaciones del Zika superaban cualquier cosa que hubiera soñado en el Zayté. Todavía podía dejar que su mente volara en libertad, que se remontase por el reino del misterioso espacio Kadekar y Maisanger. Le pareció que sólo habían pasado unos minutos cuando empezó a destellar el recordatorio del centro de la pantalla de la pared, advirtiéndole que la reunión iba a empezar en cinco minutos. Capítulo 2 El profesor Richard Edwards, ejecutivo en jefe del departamento científico y segundo al mando del Zika, contempló el documento que reposaba en la mesa delante de él. El título de la portada decía, «Rotaciones en el espacio, cae impulsos de la gravedad». Sentado en la esquina de la mesa y a la izquierda del profesor, Walter Massey ojeaba con gesto perezoso su ejemplar sin entender gran cosa de todas aquellas páginas de complejas fórmulas. En frente de Massey, Miles Corrigan se recostó en su sillón y contempló a Clifford con una mirada fría y depredadora que no intentaba ocultar el desdén que le inspiraban todos los científicos. «Las reglas de este centro son muy claras», Dr. Clifford empezó a decir Edwards, hablando por encima de los dedos que había entrelazado. «Todo material científico producido por cualquier persona durante el periodo de tiempo que dura su contrato con el Zika, y producido en el curso de sus obligaciones o en otras circunstancias, se clasifica de modo automático como información secreta. Con exactitud, ¿cuáles son los motivos para que solicite una exención y pida permiso para publicar este artículo?» Clifford le sostuvo la mirada sin expresión alguna mientras intentaba con todas sus fuerzas y, por una vez, no demostrar la irritación que le producía todo aquel asunto. No le hacía gracia el ambiente que había invadido la sala desde que se habían sentado, aquello parecía una inquisición. Su respuesta fue lacónica. «Material puramente científico, cuyo interés es sólo académico. No hay temas de seguridad implicados». Edwards siguió aguardando, al parecer esperaba algo más. Después de unos cuantos segundos que se hicieron eternos, Massey cambió de postura con aire incómodo y carraspeó. Massey era el jefe inmediato de Clifford en el departamento de informática y matemáticas. Era ingeniero de los pies a la cabeza, un hombre práctico que buscaba soluciones prácticas, 15 años en el cuerpo de servicios técnicos del ejército lo habían despojado de cualquier inclinación hacia asuntos teóricos. Cuando se le asignaba una tarea, la llevaba a cabo sin cuestionar ni la sabiduría ni los motivos de sus superiores, cosas que él daba por hechas. Era mejor no plantearse ese tipo de cosas porque siempre te metía en problemas. Representaba el producto acabado de todo un sistema, alguien que cumplía fielmente con su parte de una existencia simbiótica en la que intercambiaba libertad individual por seguridad colectiva. Se sentía parte del Zika y de la institución que simbolizaba, del mismo modo que se sentía parte del ejército, le proporcionaba la sensación de pertenencia que necesitaba. Él servía a la organización y la organización lo servía a él, le pagaba, lo adiestraba, tomaba todas las decisiones importantes por él, le echaba un rapapolgo cuando se pasaba de la raya y lo ascendía cuando no lo hacía. Si tuviera que hacerlo, estaría dispuesto a morir luchando para defender todo lo que representaba. Pero a Clifford tampoco le parecía en realidad un mal tipo, a pesar de todo. En ese momento, Masi no estaba muy contento con el modo en que Clifford estaba llevando las cosas. A él le importaba un comino si terminaban publicando el artículo o no, pero le molestaba que alguien de su sección no pareciera estar defendiendo su caso como Dios manda. El nombre del pelotón estaba en juego. Lo que Brad quiere decir es que el tema de este artículo se refiere únicamente a conceptos teóricos abstractos. No hay nada en él que se pudiera pensar que tiene algo que ver con los intereses de la seguridad nacional. Masi miró a Edwards, después a Corrigan y vuelta a empezar. Se podría decir que es una especie de hobby. Solo que el hobby de Brad implica un montón de matemáticas. Un Edwards se frotó la punta de la barbilla con los pulgares y consideró aquel planteamiento. Los conceptos teóricos abstractos tenían la mala costumbre de convertirse en realidad a una velocidad aterradora. Hasta las trivialidades de apariencia más inocente podían adquirir una importancia inmensa cuando se encajaban con otras. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando en otras instituciones de investigación protegidas por el manto del Departamento de Seguridad de su propio país, por no hablar ya de lo que habría en el otro bando. Solo Washington tenía la imagen global y, si accedía a la solicitud de Clifford, habría que meterse en todo el follón de enviar allí el tema para obtener el visto bueno. Y en Washington ese tipo de cosas nunca hacía mucha gracia. Era mucho mejor si se podía cortar el asunto de raíz. Por otro lado, su imagen no se beneficiaría mucho de un despliegue demasiado apresurado de arbitrariedad. Debían verlo como alguien objetivo e imparcial. He examinado un poco el artículo, Dr. Clifford dijo. Antes de que consideremos su solicitud de forma concreta, creo que nos ayudaría si pudiera clarificar algunos de los argumentos que propone. Estiró las manos y las colocó con las palmas hacia abajo sobre la mesa. Por ejemplo, usted hace unas deducciones notables sobre la naturaleza de las partículas elementales y su relación con la propagación gravitacional. Su mirada invitó a Clifford a continuar a partir de ahí. Clifford suspiró. En el mejor de los casos detestaba las disertaciones largas, y la sensación de que estaba insistiendo en una causa perdida solo empeoró las cosas. Pero no había otra salida. Todas las partículas conocidas de la física comenzó. Se pueden describir en términos de las funciones K de Meissanger. Cada partícula es una combinación de resonancias K de orden superior y orden inferior. La teoría sugiere que es posible que una entidad exista puramente en el dominio del orden superior, sin ninguno de los atributos físicos de las dimensiones del universo observable. No la podría detectar ninguna de las técnicas experimentales conocidas. Eso no forma parte de la teoría original de Meissanger, se aseguró Edwards. No, es nuevo. ¿Es esa su contribución? Sí. Ya veo. Continué. Edwards garabateó una breve nota en su blog. He denominado a ese tipo de entidad no observable partícula sub y al dominio en el que existe espacio sub, que es el subconjunto no observable del espacio K. La porción restante de espacio K, el espacio tiempo, que percibimos se denomina entonces espacio INF. Son posibles las interacciones entre las partículas sub. La mayor parte da origen a nuevas partículas sub. Algunos tipos de interacción, sin embargo, pueden producir funciones K completas como producto final, es decir, resonancias de orden superior e inferior que se pueden observar. En otras palabras, se podrían detectar en el espacio normal. Clifford hizo una pausa y esperó una respuesta. Respuesta que dio Masi. ¿Quieres decir que por lo que vería cualquiera, primero no hay ninguna partícula, no hay nada en absoluto y, después, de repente, uff, la hay. Clifford asintió. Exacto. Un. Ya veo. Creación espontánea de materia. Al menos en nuestro universo. Interesante. Edwards empezó a acariciarse la barbilla otra vez y le hizo un gesto a Clifford para que continuase. Dado que de todas las partículas convencionales se puede pensar que se extienden por el espacio sub, también pueden interactuar con las partículas sub. Cuando eso ocurre, el resultado puede derivar en dos cosas. En primer lugar, los productos de la interacción pueden incluir resonancias K, en otras palabras, partículas que se pueden observar. Lo que se vería sería la parte observable de la partícula K que ya estaba ahí para empezar y luego la parte observable de los productos K que llegaron después. Lo que no se vería es la partícula sub pura que hizo que tuviera lugar el cambio. Masi empezaba a parecer intrigado. Levantó una mano para impedir que Clifford se lanzara a continuar. Solo un segundo, Brad, vamos a ver si lo he entendido. Una partícula K es algo que tiene trocitos que puedes ver y trocitos que no. ¿Es eso? Eso es. Todas las partículas que conocemos son partículas K. Eso es. Pero tú dices que hay cosas que no se pueden ver, esas cosas que tú has llamado partículas sub. Eso es. Y dos sub se pueden unir para formar una K, y como las K se pueden ver, de repente verías una partícula que aparece de la nada. ¿Es eso? Eso es. Vale. Masi inclinó la cabeza y lo pensó todo un momento. Y ahora, en lenguaje para idiotas, Vamos a repasar esa última parte otra vez, ¿quieres? No estaba siendo sarcástico de forma deliberada, solo era su forma de hablar. Una sub puede interactuar con una K para producir otra K, o quizá varias K. Cuando eso ocurre, lo que ves es un cambio repentino que tiene lugar en una partícula observable, sin ninguna causa aparente. Un acontecimiento espontáneo, comentó Edwards asintiendo poco a poco. Una explicación para el deterioro de los núcleos radiactivos y demás, quizá. Clifford empezó a animarse un poco. Quizá no estuviera perdiendo el tiempo, después de todo. Exacto, respondió. Las estadísticas que surgen de ahí encajan a la perfección con las frecuencias observadas por el efecto túnel de la mecánica cuántica, las transiciones de niveles de energía del electrón y toda una lista de otros fenómenos de probabilidades a escala atómica. Nos da una explicación común para todos ellos. Ya han dejado de ser inexplicables, solo lo parecen en el espacio-tiempo del orden INF. Un Edwards miró otra vez el artículo que tenía delante. El administrador que había en él seguía queriendo poner fin con rapidez a todo aquel asunto, pero el científico empezaba a estar intrigado. Ojalá aquel debate pudiera haber tenido lugar en algún otro momento, en un momento libre de los dictados de las realidades más duras. Levantó la cabeza y miró a Clifford, y notó por primera vez la sinceridad y la súplica que ardía en aquellos ojos brillantes y juveniles. Clifford no podía tener más de veintimuchos años, la edad a la que Newton y Einstein habían estado en su mejor momento. Esa generación tendría que responder de muchas cosas cuando al fin llegara el día de dar cuenta del coste de todo. Ha dicho que hay un posible segundo modo en el que pueden interactuar las partículas SUP y K. Sí, confirmó Clifford. También pueden interactuar para producir solo entidades de orden SUP, miró a Massey. Eso significa que una SUP más una K puede hacer solo SUPs. Para empezar se vería la K y luego, de repente, ya no se vería nada. Extinción espontánea de partículas, aportó Edwards. Ostras, dijo Massey. Los dos efectos de creación y extinción son simétricos, explicó Clifford. Haciendo un uso un tanto libre del término, se podría decir que una partícula existe solo durante un periodo de tiempo finito en el universo observable. Aparece de la nada, persiste durante un tiempo y después, o bien se desvanece, o se deteriora convirtiéndose en otras partículas que con el tiempo se desvanecen de todos modos. El límite de tiempo durante el cual existirá una partícula dada es indeterminado, pero la media estadística de grandes cantidades de partículas se puede calcular con exactitud. Para algunas, como las implicadas en procesos conocidos de deterioro de la energía superior, la vida puede ser muy corta, para los deterioros radioactivos, desde segundos a millones de años, para las así llamadas partículas estables, como los protones y electrones, miles de millones de años. ¿Quiere decir que las partículas estables no son en realidad estables en absoluto? Edwards levantó la cabeza, sorprendido. ¿No de forma permanente? Eso es. El silencio reinó durante unos minutos mientras la sala digería todo aquel flujo de información. Edwards parecía pensativo. Miles Corrigan seguía sin decir nada pero sus perspicaces ojos no se perdían detalle. Se alisó una arruga de su costoso traje a medida y le echó un vistazo al reloj, dando la impresión de estar aburrido e impaciente. Más y fue el siguiente en hablar. Ya ves, como ya he dicho, es todo puramente académico. Inofensivo, se encogió de hombros y mostró las palmas vacías. Quizá por esta vez no haya razón para que no lo mandemos a Washington para que le echen un vistazo. Yo voto por darle el visto bueno. Un quizá no basta, pal, le advirtió Edwards. Tenemos que estar seguros. Para empezar, antes tengo que estar seguro de la precisión científica de todo esto. No serviría de nada desperdiciar el tiempo de Washington con una teoría que al final resulta que está solo a medias, eso no le haría ningún bien a la imagen del Zika. Y ya hay un par de puntos que me inquietan. Más y se retiró al punto. Claro, lo que tú digas. Solo era una idea. Clifford notó sin mucha sorpresa que Más y solo había estado tanteando a ver por donde soplaba el viento. Él aceptaría lo que los otros dos decidiesen. Dr. Clifford continuó Edwards. Usted afirma que hasta las partículas estables poseen solo una duración finita en el espacio-tiempo normal. Sí. ¿Y lo ha demostrado, de forma rigurosa? Sí. Ya veo una pausa. Pero dígame, ¿cómo concilia esa aseveración con algunas de las leyes fundamentales de la física, algunas de las cuales llevan décadas incontestadas o incluso siglos? Es bien sabido o no es cierto, que el deterioro del protón violaría la ley de conservación del número Barjón, el deterioro del electrón violaría la conservación de la carga. ¿Y qué hay de las leyes de conservación de la masa, energía y el impulso, por ejemplo? ¿Qué pasa con esas leyes si se permite sin más que las partículas estables aparezcan y se desvanezcan? Clifford reconoció el tono. La actitud del profesor era negativa. Lo que pretendía era descubrir los fallos, cualquier cosa que justificara no seguir adelante de momento y pudiera mandar a Clifford a empezar de nuevo. Aquel matiz de suave desafío estaba calculado para invocar una respuesta emocional y hacer pasar así todo el debate de un nivel puramente racional al irracional, además de abrir la puerta para toda una serie de continuaciones contraproducentes. Clifford se puso en guardia. Ya es bien conocida la violación de muchas leyes de la conservación. Aunque es cierto que las interacciones nucleares fuertes obedecen todas las leyes de la lista, las interacciones electromagnéticas no conservan el giro isotópico. Es más, las interacciones nucleares débiles no conservan la rareza ni tampoco conservan la carga o la paridad de forma específica sino como un producto combinado de C y P como principio general, cuanto más fuerte es la fuerza, mayor es el número de leyes que tiene que obedecer. Hace ya mucho tiempo que se conoce esto como hecho experimental. En los últimos años, hemos sabido que se deduce automáticamente de las funciones de onda de Maizanger. Cada principio de conservación está relacionado con un orden concreto de resonancia. Dado que las interacciones más fuertes implican más órdenes, obedecen más leyes de conservación. A medida que se reduce el número de órdenes implicados, se pierde la necesidad de obedecer las leyes que acompañan a los órdenes superiores. Lo que digo aquí, y señaló con un gesto el artículo, es que esa misma pauta se sostiene en la fuerza más débil de todas, la de la gravedad. Cuando se baja al nivel de la interacción gravitacional, determinada sólo por resonancias de orden INF, se pierden más las leyes de conservación que van con los órdenes SUB. De hecho, resulta que se pierden todas. Ya veo, dijo Edwards. Pero si eso es así, ¿por qué no lo ha averiguado nadie? ¿Por qué no lo han revelado siglos de experimentos? Al contrario, parecerían demostrar lo opuesto a lo que está diciendo usted. Clifford sabía muy bien que Edwards no era tan ingenuo. La posibilidad de que los principios de conservación quizá no fueran universales era algo con lo que los científicos llevaban especulando mucho tiempo. Pero obligar a alguien a que adoptara una postura defensiva era siempre un primer paso para debilitar su caso. No obstante, a Clifford no le quedaba más remedio que aceptarlo. Porque, como ya he mencionado, las supuestas partículas estables tienen una vida media muy larga, larguísima. La materia se crea y se extingue a un ritmo infinitamente pequeño, a escala normal, en cualquier caso. Sería imposible que lo midiera cualquier experimento de laboratorio. Para la materia de densidad ordinaria, se calcula una extinción más o menos por cada 10.000 millones de partículas presentes al año. Ningún experimento diseñado jamás podría detectar algo parecido. Solo podría detectarse a escala cosmológica, y de momento nadie ha llevado a cabo experimentos con galaxias enteras. Un Edwards hizo una pausa para pensar las cosas. Massey presintió que el tema se podía decantar en cualquier dirección y optó por no entrar más. Clifford decidió seguir adelante. De hecho, todas las leyes de conservación surgen como simples proyecciones diferentes de un conjunto básico de relaciones de conservación. Cada rotación da como resultado una redistribución de energía alrededor de varios ejes K, que vemos como fuerzas de un tipo u otro. El conjunto concreto de rotaciones que se corresponden con transiciones de una partícula entre el espacio sub y el espacio normal, incidentes de creación y extinción, produce un frente de olas crecientes en el espacio K que proyecta un impulso gravitacional. En otras palabras, cada creación o extinción de partículas genera un impulso de gravedad. No hubo preguntas llegados a ese punto así que Clifford continuó. Una partícula puede aparecer de forma espontánea en cualquier parte del universo con iguales probabilidades. Las cifras indican algo parecido a una creación de partículas en un volumen de millones de metros cúbicos por año, totalmente imposible de medir, por eso no lo ha descubierto nadie jamás. Por otro lado, una partícula solo puede desvanecerse del lugar en el que ya está, como es obvio. Así que allí donde se concentren grandes números de partículas, se dará un número más grande de extinciones a lo largo de un periodo de tiempo dado. Así pues, se dará una proporción más alta de producción de impulsos de gravedad. Cuantas más partículas haya y cuanto más juntas estén, mayor será el efecto aditivo de todos los impulsos. Por eso se observa un campo de gravedad alrededor de las masas grandes de materia. No es en absoluto un fenómeno estático, solo el efecto aditivo de un gran número de cuantos de gravedad. Parece liso solo a nivel macroscópico. La gravedad no es algo que se asocie sin más a la masa en sí, es solo que la masa define un volumen de espacio dentro del cual puede darse un gran número de extinciones. Son las extinciones las que produce la gravedad. Creí que habías dicho que también lo hacen las creaciones, inquirió Masi. Así es, pero su contribución es insignificante. Como ya he dicho, las creaciones tienen lugar por todo el universo con igual probabilidad en todas partes, dentro de un trozo de materia o muy lejos de la galaxia. En una región ocupada por materia, el efecto provocado por las extinciones dominaría de una forma abrumadora. Un Edward se miró los nudillos con el ceño fruncido mientras lo consideraba desde otro ángulo. Lo que sugiere es que la masa debería deteriorarse hasta quedar en nada. ¿Por qué no es así? Es que así es. Una vez más, los números de los que estamos hablando son demasiado pequeños para que puedan medirse a pequeña escala durante cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, un gramo de agua contiene unos 23 átomos elevados a la décima potencia. Si esos átomos se desvanecieran a un ritmo de 3 millones cada segundo, harían falta unos 10.000 años para que desaparecieran todas las trazas del gramo original. ¿Resulta extraño que nunca se haya detectado el deterioro en un experimento? ¿Resulta extraño que el campo de gravedad de un planeta parezca liso? No tenemos forma de detectar siquiera la gravedad de vida a un gramo de agua, por no hablar ya de medirla para ver si está cuantificada. Solo se puede detectar a nivel cosmológico. A ese nivel, dominado totalmente por la gravedad, las leyes de conservación que se sostienen en los laboratorios bien podrían descomponerse. Y desde luego no tenemos datos experimentales para sostener que no es así. Eso significa que todos los cuerpos del universo deberían deteriorarse y convertirse en nada con el tiempo, señaló Edwards. ¿Han tenido tiempo de sobra, pero todavía parece haber más que suficientes por ahí? Quizás sí que se deterioren hasta convertirse en nada, dijo Clifford. No olvide que la creación espontánea también se está produciendo todo el tiempo y por todo el universo. Es una cantidad tremenda de volumen e implica una cantidad tremenda de creaciones. Se refiere a un proceso continuo en el que se forman nuevos cuerpos a partir de la materia interestelar según las secuencias conocidas de evolución galáctica y planetaria. Las partículas recién creadas proporcionan una fuente que repone a su vez la materia interestelar. Podría ser, asintió Clifford. Edwards por fin había metido a Clifford en una zona en la que era incapaz de dar respuestas inequívocas. Y aprovechó la ventaja. Pero seguramente eso requiere una resurrección de la teoría de la creación continua de la cosmología. Y como todos sabemos, ese concepto desapareció hace ya muchos años. Las pruebas son abrumadoras y se inclinan de forma incuestionable por el Big Bang. Clifford abrió mucho los brazos en un gesto de impotencia. Eso ya lo sé. Todo lo que puedo decir es que las matemáticas funcionan. No soy astrónomo ni cosmólogo. Ni siquiera soy científico experimental. Soy teórico. No sé hasta qué punto son concluyentes las pruebas que demuestran el Big Bang, ni si hay explicaciones alternativas para algunas partes. Por eso necesito publicar este artículo. Necesito atraer la atención de especialistas de otras áreas. Esa sarta de admisiones le proporcionó a Edwards el momento que estaba buscando, un momento de debilidad que podía explotar. Era hora de llamar al sicario. Y se volvió a medias hacia Corrigan. ¿Qué tienes que decir, Miles? El cargo oficial de Miles Corrigan en el CICA era el de director de enlace, un eufemismo para perro guardián. Al margen de la jerarquía de jefes de línea que respondían ante Edwards, Corrigan recibía órdenes directamente de la Agencia de Coordinación Técnica de Washington, una oficina del Pentágono que proporcionaba un enlace racionalizado entre el Departamento de Defensa y los varios centros de investigación científica dirigidos por el gobierno. A través de la agencia se controlaban y coordinaban las actividades de casi todos los científicos de la nación, tanto entre ellos como con las actividades de los otros aliados de las democracias occidentales. El que pagaba, mandaba, y sabía con toda exactitud lo que quería. El trabajo de Corrigan era asegurarse de que se hacía lo que se debía hacer y además se hiciese a tiempo, o, en cualquier caso, esa era la parte que se contaba. La que no se contaba implicaba sencillamente mantener una presencia política, un recordatorio constante de que pasara lo que pasase en el funcionamiento diario del CICA, siempre formaban parte y estaban subordinados al ambicioso proyecto de arquitectos más nobles y distantes. Sus instrucciones consistían en vigilar, rastrear y exorcizar cualquier influencia contraproducente, lo que significaba actitudes equivocadas, opiniones infundadas y cualquier otra cosa de esa naturaleza que amenazara con afectar de forma adversa o socavar la consecución sin problemas de los objetivos que se habían marcado para el centro. Corrigan podía rastrear un rumor subversivo hasta su fuente con la misma habilidad y tenacidad que un epidemiólogo rastrea un brote de fiebre tifoidea hasta su portador principal. Para evitar cualquier caza de brujas, era más seguro decir sólo lo que se suponía que debías decir o, al menos, no decir lo que se suponía que no debías decir. Los científicos del CICA lo llamaban el comisario. Por temperamento y formación era un hombre cualificado para aquel trabajo. Después de licenciarse con honores en Derecho en Harvard, había montado un lucrativo bufete en Washington y se había especializado en defender casos de políticos descarriados, tarea en la que había demostrado una habilidad prodigiosa. A lo largo de unos cuantos años, una larga lista de mediadores y especialistas en enchufes habían ido contrayendo deudas de por vida con él, la única clase de amigos que significaban algo en la escala de valores de Corrigan, y sus muestras de gratitud no tardaron en poner fin para siempre a todos los potenciales problemas financieros de su vida. Se casó con la hija de un senador que había conseguido su primer millón en una serie de operaciones clandestinas de tráfico de armas que habían implicado el desembarco de barcos enteros de munición de mala calidad en manos de incautos receptores de Burma y Malasia, o eso era lo que se decía. Las alegaciones sobre la implicación del senador nunca se pudieron demostrar después de que quedaran empantanadas por un tecnicismo legal. Ya se había ocupado de eso Miles Corrigan. Gracias a la influencia de su suegro y a la buena voluntad de varios amigos con los contactos adecuados, había entrado al servicio del gobierno al nivel más conveniente para fomentar sus ambiciones. Su trabajo en el Zika representaba la fase final de su adiestramiento antes de hacer su debut en la escena política internacional. Había llegado hasta allí en plena flor de la vida y estaba listo para seguir encumbrándose. Aceptó el émite porque presentía que ya estaba todo listo para entrar a matar. Cuando habló, su voz era gélida y amenazadora, como el siseo de una cobra midiendo las distancias. A mí no me interesan los espacios K, los espacios Sub ni ninguna de esas frases altisonantes. Si todo esto se reduce a decir que tiene algo que sirve a los intereses nacionales, entonces díganoslo. Si no es así, ¿para qué nos está haciendo perder el tiempo? Se enfrentó a Clifford con aquella mirada burlona e imperturbable que había destrozado a un sinfín de testigos confusos y hostiles. La expresión de sus ojos era mordaz, invitando al científico a exponerse al peligro si se atrevía y, al mismo tiempo, eran insistentes, exigiendo una respuesta inmediata. Pidió a Clifford totalmente desprevenido. Pero, no se trata de eso. Es Clifford se sorprendió oyéndose vacilar sin encontrar la palabra adecuada. En cuanto empezó a hablar se dio cuenta de que había metido la pata y se dirigía directamente a la trampa, pero ya era demasiado tarde. Estamos hablando del conocimiento fund. ¿Nos ayudará a matar rojos? Lo interrumpió Corrigan. No, pero. ¿Ayudará a impedir que los rojos nos maten? No. No sé. Quizá, algún día. Entonces, ¿por qué está mareando la perdiz? ¿Cuánto tiempo y recursos ha consumido? ¿Cómo ha afectado todo esto al trabajo que le pagan para hacer? Massey lo describe como un hobby pero yo no creo que sea algo tan sencillo. He comprobado la cantidad de horas de uso de los ordenadores que ha acumulado en los últimos seis meses y he comprobado el estatus actual de los proyectos en los que se supone que está trabajando. Van todos muy retrasados. Así que, ¿a dónde va todo ese tiempo de ordenador? No creo que Einstein tuviera la bomba atómica en mente cuando desarrolló la teoría de la relatividad. Le respondió Clifford, esquivando la finta y yendo directamente a por el gancho en la cara. Einstein, Corrigan repitió la palabra en honor del jurado. Nos está diciendo que es otro Einstein. No es así, Dr. Clifford. ¿Usted considera que puede compararse con Einstein? Yo no he dicho nada parecido y usted lo sabe. Clifford se había recuperado lo suficiente como para devolver la mirada de Corrigan con una expresión furiosa que sólo se podía describir como asesina. Sabía que lo estaban metiendo en el terreno de Corrigan y por alguna razón ya le daba igual. Está diciendo que deberíamos permitirle que se meta a hurgar en lo que le apetezca y al coste que sea, sólo por si se da el caso de que se tropieza con algo útil. ¿Es así como se supone que debemos mantener la seguridad de Occidente? ¿Es que para ustedes el concepto de objetividad profesional y organizada no significa nada? ¿Cuánto tiempo tenemos que protegerlos a ustedes y a la libertad de la que siempre hablan antes de que se despierten y vean la realidad? ¿Verdad? Edwards se quedó mirando la mesa con aire incómodo tras seguir el ejemplo de Masi y renunciar a meterse en el tema. Ya sólo era cosa de Corrigan. Esto no es una especie de utopía filosófica donde a todos se les debe conceder el derecho a ganarse la vida como quieran. Continuó Corrigan. Esto es una selva en la que nos despedazamos todos, sólo sobreviven los más fuertes y los débiles se derrumban. Y para conservar esa fuerza tenemos que tener claras nuestras prioridades. Y sus prioridades son una porquería. Y ahora nos está pidiendo que sigamos su ejemplo y agravemos el delito dando el visto bueno. Tomó una larga y profunda bocanada de aire para impresionar. De eso nada. No pienso decirle al profesor Edwards que de carta blanca para que se siga perdiendo el tiempo y abusando de fondos y recursos. De hecho, Corrigan no podía decirle a Edwards que hiciera nada. Pero su uso de la palabra había sido deliberado, servía como discreto recordatorio del poder, sino autoridad, que tenía en el FICA. Edwards no discutió. Sabía que los informes que Corrigan enviaba a la agencia tendrían mucho que ver con su futuro, podían decidir si ascendía y se convertía en jefe del FICA o algo parecido, o bien terminaba dirigiendo una prueba de misiles en algún lugar perdido de la costa norte de la tierra de Bafin. Cuando la paliza ha convertido a la víctima en simple pulpa y se le ha despojado hasta del último girón de dignidad, se convierte en un ser muy sugestionable que responde con entusiasmo incluso al menor gesto de amistad. A lo largo de la historia, los guardias de las prisiones han estado siempre muy versados en esta técnica. Y esa psicología era algo que Corrigan entendía a la perfección, conocía muy bien al ser humano. Su tono se suavizó solo un poco. Todo el mundo lleva el paso salvo usted, Dr. Clifford. Somos un equipo que intentamos hacer un buen trabajo. ¿Para qué hacerlo más difícil? Una vez que haga el esfuerzo de encajar, quizá se encuentre con que la vida no está en realidad tan mal. ¿No le parece que se lo debe a este país y a todo lo que este país defiende, al modo de vida en el que creemos todos? ¿No merece unos cuantos sacrificios el poder proteger todo eso? Ahora mismo, la mitad del mundo está ahí fuera, esperando que nos relajemos solo un segundo para poder borrarnos a todos de la faz de este planeta. Y usted se va a quedar sentado ahí y dejar que pase. ¿Quiere que entren aquí tan tranquilo sin tener que levantar un solo dedo? Corrigan terminó con una nota que rezumaba compañerismo. ¿O va a unirse al equipo, hacer su parte y ayudarnos a salir ahí para cargarnos a esos cabrones? Clifford se había puesto pálido. Corrigan y su arenga personificaban todo lo más detestable en un mundo que se estaba volviendo loco. Y encima esperaba meter a Clifford entre las filas de los millones a los que les habían lavado el cerebro, que habían sufrido, sangrado y muerto creyendo, desde el principio de los tiempos, cada una de aquellas palabras. Siempre habría algún Corrigan listo para encaramarse al lomo de las masas, hasta que ya no quedaran lomos dispuestos a llevarlos. La voz de Clifford se redujo a un susurro mientras luchaba por contener la cólera que hervía en su interior, una cólera que hacía que le diera vueltas el estómago y una oleada de náuseas le invadiera la garganta. No me interesa cargarme a nadie, señor, ni por usted ni por nada de lo que representa. Fue su sistema el que me ha puesto aquí, así que no me diga que soy una porquería porque no encajo. No se atreva a decirme que le debo nada a su sistema para ayudar a solucionar este desastre. Ahora sé esa basura para los imbéciles y sin esperar respuesta se levantó y se dirigió a la puerta. Edwards y Masi se quedaron callados, con los ojos clavados en la mesa. Si Brad quería tirar su vida por el retrete, ellos no pensaban dejar que el gesto los salpicara. Clifford, todavía temblando cuando cerró de un portazo la puerta de su despacho tras él cinco minutos después, empezó a aporrear un breve código en el teclado de la terminal de su mesa. Al menos había probado por el canal oficial. El resultado no le había sorprendido del todo, por eso ya tenía preparado un largo archivo en el banco de datos, listo para una transmisión inmediata. Apareció la cara de una mujer en la pantalla. Centro de mensajes. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito un canal exterior inmediato. El código de destino es 0909097378521318. El prefijo 0009 es extraterrestre, señor, el de las bases de la luna. Lo sé. Lo siento, pero esos canales necesitan una autorización especial de nivel 5 o superior. ¿Tiene una referencia de acreditación? Todas las frustraciones de la última media hora se desbordaron. Escuche, maldita sea, y guarde esto en el archivo. Esto tiene prioridad absoluta. Me hago completamente responsable. Me da igual si necesita permiso del presidente, del papa o del mismísimo dios todopoderoso. Póngame con ese maldito canal. Capítulo 3 Próxima Centauri, a 4,3 años luz de nosotros, tiene al menos 3 planetas de tamaño significativo, el más grande de los cuales tiene una masa que es 0,0018 veces la del Sol y un periodo orbital de 137 años. Un poco más alejado, a 6,0 años luz, la estrella de Barnard tiene asimismo al menos 3 compañeras planetarias, BL, B2 y B3, con masas de 0,0011, 0,0008 y 0,0003, y periodos de 26, 12 y 14,3 años respectivamente. Tenemos fundadas sospechas de que también hay otros. Más allá de estos sistemas, las estrellas Lalande 2115A, 61 Kigney y Kruger 60A, por nombrar solo 3, también poseen planetas cuya existencia se ha comprobado y cuyas propiedades principales se han medido con precisión. De hecho, se conoce la existencia de más de 30 planetas pertenecientes a otras estrellas situadas en un radio de 20 años luz con respecto a nosotros. El profesor Heinrich Zimmermann señaló el último punto de la lista, después le dio la espalda al modelo tridimensional de las regiones locales de la galaxia y miró directamente a la cámara. Esta se adelantó rogando sin ruido para enfocar su alta figura, vestida de modo impecable y dignificada por una constitución enjuta y angulosa y una corona de cabello plateado. Así pues, parte del trabajo que realizamos aquí, en los observatorios Yoliot-Curie de la otra cara de la Luna, ha contribuido en gran medida a aumentar nuestro conocimiento de los sistemas planetarios vecinos del Sol. Si se extrapolan estas estadísticas para cubrir toda la galaxia, apuntan a la existencia de miles de millones de planetas. Aunque solo uno de cada mil se pareciera a la Tierra en temperatura y química superficial, todavía nos quedan millones de mundos en los que podría surgir la vida tal y como la conocemos. Además, como ya han visto antes, el surgimiento de la vida no es, como se suponía en otro tiempo, un suceso extraño del que se da uno entre mil millones de casos. Como han demostrado los experimentos de científicos como Okoyaku y Skobensen, es prácticamente una certeza una vez que se han establecido las condiciones adecuadas, se hizo a un lado para permitir que la cámara hiciera un zoom y cogiera un primer plano del modelo mientras él terminaba su discurso. Dejaré que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones en cuanto a las implicaciones de estos alegatos. A pesar de todas las cosas apasionantes que hemos visto en este programa, cabe la posibilidad de que lo emocionante de verdad todavía esté por llegar. De acuerdo. Cortamos ahí. La voz del director del plato resonó desde el muro de oscuridad que había tras los focos. Ha sido buena. Nos tomamos un pequeño respiro pero estén listos para hacer otra toma de la primera parte de la secuencia 5 dentro de 5 minutos. Harry y Mike, no os escabulláis por ahí, que tengo que hablar un segundo con vosotros. Las luces se atenuaron un poco y surgió por todas partes un barullo de voces. El suelo que rodeaba a Zimmerman se transformó en una pista de técnicos ajetreados. El científico se detuvo un momento para permitir que sus ojos se acostumbraran a la penumbra comparativa de la luz normal, recibió el agradecimiento del equipo de rodaje y se alejó de toda aquella actividad para acercarse a uno de los ojos de buey de la cúpula. Mientras se secaba la frente un poco con un pañuelo, se quedó mirando en silencio el paisaje duro e inhóspito de la superficie lunar. Más allá del desorden de estructuras mecánicas varias y enrejados que marcaban el entorno del complejo de la base del observatorio, el polvo de color gris ceniza de las suaves dunas onduladas se abrasaba bajo los rayos directos del mediodía lunar, salpicado de vez en cuando por la sombra negra de algún que otro peñasco o canto rodado. Sobre el monótono horizonte, un millón de joyas ardían esparcidas por una alfombra de infinidad atarciopelada. El Yoliot-Curie era, sin excepción, el centro más solitario de vida humana en todo el universo. Y allí, protegidas por el cuerpo de la propia luna de la incesante fusión de aullidos electrónicos de la Tierra, unas antenas gigantescas escuchaban los susurros que transmitían los secretos del cosmos. Sin el estorbo de cualquier tipo de atmósfera y prácticamente libres de las distorsiones provocadas por el peso que habían lisiado a sus predecesores terráqueos, unos enormes telescopios ópticos ondeaban los límites del universo observable. El complejo del observatorio Yoliot-Curie estaba muy lejos, se encontraba aislado pero era libre, un puesto avanzado en el que sobrevivía esa ciencia sin trabas en la que la búsqueda del conocimiento era el único fin. Detrás de él, una sombra oscureció la pared que había junto al ojo de buey. Zimmerman se volvió y se encontró a Gus Kramer allí de pie. Kramer era el ayudante de producción de Estallido de Horizontes, el documental que estaban haciendo. Kramer se asomó por encima del profesor, su mirada abarcó el paisaje exterior e hizo una mueca. ¿Cómo es que no terminan volviéndose locos en este sitio? Pregunto. Zimmerman siguió su mirada y después se volvió con una leve sonrisa. Oh, se sorprendería, señor Kramer. La soledad y la paz pueden ser bastante estimulantes. En realidad, depende de lo que vea cuando mira ahí fuera. ¿Recuerda esa rima sobre los dos hombres y los barrotes de la prisión? Yo me pregunto a veces cómo es que no se vuelven todos chiflados en la tierra. Así que ve las estrellas, ¿eh? sonrió Kramer. Literalmente, después señaló con la cabeza el otro lado de la habitación. Ay, que hace por allí si le apetece un poco. Zimmerman dobló el pañuelo y volvió a metérselo en el bolsillo del pecho. Gracias, no. Ya disfrutaré más tranquilo de un poco cuando hayamos terminado del todo. ¿Falta mucho para acabar? Kramer consultó el programa impreso que llevaba en la mano. Bueno, hay que hacer unas tomas fuera, ahora que el sol está en el ángulo adecuado. ¿Algún primer plano de los instrumentos para acompañar el comentario que grabamos ayer? Déjeme ver, ¿dónde están sus partes? Aquí estamos, solo hay una toma más con usted y la vamos a hacer ahora mismo. Será una repetición del comienzo de la secuencia 5, en la que habla de la radiación de los agujeros negros. Ah, sí. Muy bien. Kramer cerró la carpeta, se volvió para mirar el plato con Zimmerman. Supongo que se alegrará de volver a su trabajo sin este alboroto constante, dijo. Ha sido usted muy paciente y atento durante el tiempo que hemos estado aquí. Me gustaría que supiera que todas las personas que componemos el equipo se lo agradecemos. Más bien al contrario, señor Kramer, respondió Zimmerman. Ha sido un placer. El público ha pagado por todo lo que hay aquí, incluyendo mi sueldo. Tienen derecho a que se los mantenga informados de lo que estamos haciendo y por qué. Además, cualquier cosa que divulgue la verdadera naturaleza de la ciencia merece que se le dedique un poco de tiempo y esfuerzo, ¿no le parece? Kramer sonrió con pesar al recordar los problemas que les habían planteado los pequeños burócratas de Washington seis meses antes, cuando habían intentado montar un documental sobre navegación espacial y sistemas de propulsión. Al final habían tenido que dejar el proyecto porque lo que quedaba después de los cortes de la censura no habría servido ni para hacer una lección para unos niños de primaria. Ojalá más gente pensara como usted en estos tiempos, dijo. En casa se están poniendo todos paranoicos. Me lo imagino, respondió Zimmerman mientras se apartaba para dejar sitio a un técnico que estaba colocando un foco según las instrucciones que le gritaban desde el otro lado de la sala. Mientras empezaban a abrirse paso hacia la zona donde se iba a hacer la siguiente secuencia de rodaje, Kramer le hizo una pregunta al científico. ¿Y cuánto tiempo lleva ya aquí arriba? Oh, 18 meses o más, supongo. Aunque voy de visita a la Tierra de vez en cuando. Puede que le parezca extraño pero la verdad es que no echo de menos muchas cosas. Mi trabajo está aquí y como le dije hace un momento, el entorno es estimulante. No tenemos interrupciones y por lo general no sufrimos ninguna interferencia de ninguna clase. Debe ser agradable poder trabajar en lo suyo, asintió Kramer. Así que huyen de toda esa sordida politiquería, eh. Sí, supongo que sí, pero no siempre ha sido así. Tuve varios cargos científicos en el gobierno, a lo largo de varios años. En Alemania, ya me entiende, antes de la formación de la Unión de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Zimmerman suspiró. Cuando quedó claro que el apoyo oficial se iría restringiendo poco a poco a actividades de un tipo en el que ni mi conciencia ni mis intereses me impulsaban a participar, renuncié y me uní a la Fundación Científica Internacional. Es totalmente autónoma, ya sabe, dado que está financiada en su totalidad por fuentes privadas y donaciones. Sí, ya lo sé. Me sorprende que el gobierno de la Unión no intentara ponerles las cosas difíciles. ¿O es que quizá usted no se deja intimidar con facilidad? Zimmerman sonrió y se rascó una ceja. Creo que fue más una cuestión de convencerlos de que ni yo ni los conocimientos de mi especialidad les habrían sido de mucha utilidad, dijo. Kramer reflexionó entonces que cuanto más veía de la vida, más se convencía de que esa cualidad llamada modestía era dominio casi exclusivo de los hombres realmente grandes con los que se tropezaba. La voz amplificada del director del plato resonó por toda la sala e interrumpió su conversación. De acuerdo, a ver, todos. Ocupen sus posiciones para repetir la secuencia 5. Será la última de hoy. Que sea buena. Los murmullos se apagaron y los focos se encendieron e iluminaron un telón colocado en una pared. A la derecha del telón, varias baterías de paneles de instrumentos y consolas mostraban una animada serie de pantallas y luces que parpadeaban. Zimmerman se adelantó entre la confusión de cámaras, micrófonos, sillas y personas y se colocó en el semicírculo de luz que había delante de las consolas. A su derecha, a poca distancia, Martin Borel, presentador del documental, ocupó su posición delante del fondo. La voz del director de plato se oí griega otra vez. Martes, esta vez empieza a moverte hacia tu izquierda en cuanto digas. Los fenómenos más desconcertantes conocidos por el hombre. Dilo a la misma velocidad que la última vez, de ese modo el profesor aparecerá en cámara justo cuando lo presentes. ¿De acuerdo? No hay problema, contestó Borel. Profesor. ¿Sí? Cuando se refiera al equipo que tiene detrás por primera vez, cree que podría apartarse unos 5 segundos para que podamos enfocarlo, por favor. Después vuelva a acercarse a la posición de Martes y reanude el diálogo. Desde luego. Gracias. Está bien, grabando, Borel se hirvió y adoptó una postura con las manos en alto, cerca de los hombros. La claqueta resonó por la sala. Acción. El agujero negro empezó a decir Borel hablando con el tono firme y resonante del buen profesional. Regiones extrañas del espacio en las que la materia y la energía se pierden para siempre sin dejar rastro y el tiempo en sí se detiene. Hemos rastreado la historia de los agujeros negros desde las primeras especulaciones hasta las realidades confirmadas del momento actual. Los científicos pueden dibujarnos ya una imagen increíble de las desconcertantes leyes de una física desconocida que dominan estos misteriosos cuerpos. Pero a pesar de todo este nuevo conocimiento, continúan surgiendo adivinanzas inesperadas. El agujero negro es aún, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo venidero, uno de los fenómenos más desconcertantes conocidos por el hombre. Borel comenzó a recorrer sin prisas el frente del telón para encontrarse con Zimmerman. Para darles una idea de la clase de enigmas con la que se encuentran hoy los investigadores que estudian la física de los agujeros negros, permítanme presentarles al profesor Heinrich Zimmerman, de la FCI, director del Yoliot-Curie y quizá uno de los astrónomos físicos más distinguidos de nuestro tiempo. Profesor, el receptor que hemos visto ahí fuera está captando radiación de las inmediaciones de un agujero negro del espacio. Aquí abajo ustedes analizan la información que los ordenadores han extraído de esa radiación. ¿Podría resumirnos, por favor, cuáles son sus hallazgos y las nuevas preguntas que se están viendo obligados a plantearse? A esas alturas, Zimmerman ya había pasado por esa rutina tres veces. El receptor apunta en estos momentos hacia un sistema binario conocido como Cygnus X-1, respondió. Un sistema binario es un sistema en el que se forman dos estrellas muy cerca una de la otra y orbitan alrededor de un centro de masa común bajo su acoplamiento gravitacional mutuo. La mayor parte de los sistemas binarios comprenden dos estrellas normales, cada una de las cuales se adapta a una de las clasificaciones habituales. Algunos binarios, sin embargo, contienen sólo una estrella visible normal, mientras que el segundo cuerpo es invisible. La llamada compañera oscura no emite luz pero se puede detectar gracias a la influencia gravitacional que ejerce sobre la estrella visible. En muchos casos, se sabe que son estrellas de neutrones, como ya se ha descrito en este programa. Pero en varios ejemplos confirmados el hundimiento del cuerpo acompañante ha continuado más allá del punto en el que se forma una estrella de neutrones, lo que da como resultado la degeneración definitiva de la materia, un agujero negro. Cygnus X-1 es, precisamente, un ejemplo de esto. En otras palabras, tienen una estrella normal y un agujero negro orbitando alrededor uno del otro como un sistema estable interpuso Borel. Eso es. Sin embargo, el sistema no es siempre estable del todo. Verá, la atracción gravitacional del agujero negro es lo bastante fuerte como para desviar material gaseoso de la superficie de la estrella. El sistema, por tanto, comprende tres partes esenciales, la estrella visible, el agujero negro y un filamento de material estelar que fluye de la primera hacia el segundo y que los conecta de un modo muy parecido al cordón umbilical. El filamento dibuja una espiral alrededor del agujero negro a medida que las partículas contenidas en él adquieren energía y se aceleran por el gradiente gravitacional. De un modo bastante simplificado, nos lo podemos imaginar como el agua del baño que se va por el desagüe. Después hizo una pausa para permitir que Borel hiciera la siguiente pregunta. Pero por muy sencillo que nos pueda parecer, está produciendo resultados que les está resultando difícil explicar. ¿No es así? Cierto, asintió Zimmerman. Verá, la materia que se está desviando de la estrella visible está extremadamente caliente y por tanto en un estado muy alto de ionización. En otras palabras, está compuesta por partículas muy cargadas. Pues bien, las partículas cargadas en movimiento dan lugar a una radiación electromagnética, los cálculos predicen que un espectro característico de radiación de banda ancha que se extiende hasta las frecuencias de rayos X debería poder observarse como un halo alrededor del agujero negro. De hecho, sí que observamos una radiación de la naturaleza general que sería de esperar. Pero un análisis preciso del espectro y de las distribuciones de energía revela una pauta que no concuerda en absoluto con la teoría. Zimmerman se hizo a un lado y señaló los paneles de instrumentos que tenían detrás. El equipo que ve aquí se está utilizando para ese tipo de investigación. Desde aquí podemos monitorizar y controlar el equipo de recepción, dirigir los ordenadores y observar lo que están haciendo. Muchos años de observaciones y medidas nos han permitido determinar las características de varios binarios de agujeros negros con la precisión suficiente como para que calculemos con exactitud un modelo matemático que debería proporcionarnos las pautas de radiación que tendría que producir cada uno. Se adelantó para indicar una de las pantallas de la consola. De hecho, esta es una imagen de la pauta teórica de distribución calculada para Cygnus X1. La pantalla mostraba una línea verde ondulada en la que había anotadas leyendas y símbolos, se alzaba y caía en una serie de picos, valles y mesetas, como una sección transversal de una cordillera. Esto es lo que esperaríamos ver. Pero cuando analizamos los datos recogidos en realidad en Cygnus X1 tocó un botón para conjurar una segunda curva roja, vemos que hay una discrepancia significativa. La pantalla confirmó sus palabras. La curva roja tenía una forma diferente y se encontraba desplazada sobre la curva verde, solo en uno o dos lugares, la verde se alzaba lo suficiente para que casi se tocaran las dos. Ambas curvas son de la misma escala y están trazadas a partir del mismo origen, comentó Zimmerman. Si nuestro modelo fuese correcto, serían aproximadamente iguales. Lo que significa que la cantidad de radiación que se está midiendo en realidad es mucho mayor que la que puede explicar la teoría. Las mediciones reales muestran más radiaciones de las predichas, repitió Warren. ¿De dónde sale el exceso de radiación? Eso, por supuesto, es lo que nos intriga, respondió Zimmerman. Verá, solo hay tres objetos en las inmediaciones, la estrella, el filamento y el agujero negro. Estamos bastante seguros de que sabemos lo suficiente sobre la física de la materia ordinaria, ejemplificada por la estrella y el filamento, como para excluir a una y a otro como posibles fuentes. Lo que nos deja solo el agujero negro en sí. Pero ¿cómo puede producir radiación un agujero negro? Ese es el problema al que nos enfrentamos. Verá, todas las teorías de la física que tenemos, basadas en la relatividad general, nos dicen que nada, ni materia, ni energía, ni radiación, ni información, ni ningún tipo de influencia, puede escapar de un agujero negro. Así que, ¿cómo puede ser responsable el agujero negro de la energía extra que detectamos como radiación? Pero no hay nada más de lo que pueda proceder. La respuesta a esta pregunta podría tener consecuencias de gran alcance. ¿La cámara se acercó para tomar un primer plano? Hagámonos la siguiente pregunta, ¿qué le ocurre a la materia cuando cae en un agujero negro? Sabemos que desaparece por completo del universo del que tenemos algún conocimiento. Como es lógico, se debe llegar a la conclusión de que existe a partir de entonces o bien en alguna otra parte de nuestro propio universo, o en un universo totalmente diferente. No habría ninguna otra posibilidad. Si reflexiona un momento sobre las implicaciones de lo que acabo de decir, se dará cuenta de por qué nos emociona descubrir lo que podría resultar ser un proceso que funciona en dirección contraria. Algo que la teoría contemporánea declara que es imposible está ocurriendo y nosotros lo estamos observando. Tras ello, vemos indicaciones de todo un nuevo reino de fenómenos físicos y leyes, que en estos momentos debemos admitir que ignoramos casi por completo. Y sin embargo, tenemos grandes razones para sospechar que dentro de este misterioso reino, las cosas que consideramos imposibles podrían resultar ser de lo más comunes. Borel esperó unos segundos para permitir que las palabras del profesor tuvieran tiempo de surtir efecto. A mí me parece un tema fascinante y estoy seguro de que nuestros espectadores piensan lo mismo, dijo al fin. Hay una o dos cuestiones sobre lo que ha dicho a las que me gustaría volver en un momento. Pero antes de continuar con eso, y para los más técnicos de aquellos que nos ven, me pregunto si podría describir con un poco más de detalle, la función exacta de cada una de las piezas del equipo que han montado aquí, detrás de nosotros. De acuerdo. Corten, volvió a exclamar la voz del director. Esa fue buena. Empalmaremos el resto de la toma 2 desde ahí para completar la secuencia. Eso es todo por hoy, chicos. Me gustaría que todos los que van a tomar parte en la filmación de exteriores de mañana se quedaran un momento para darles las actualizaciones del programa. Todos los demás son libres de ir a disfrutar la vida nocturna de J.C. Gracias. Los veré a todos en la cena. Se apagaron los focos y Zimmerman se pasó unos minutos comentando detalles técnicos con el equipo de dirección. Después dejó la sala, se abrió paso hasta la puerta que daba acceso a uno de los túneles que conectaban las cúpulas y lo siguió hasta la cúpula principal que se encontraba al lado. Desde ahí bajó en ascensor y salió al pasillo que llevaba a sus oficinas, 4 niveles bajo tierra. Su secretaria estaba regando las plantas en la oficina exterior cuando entró él. Hola. Lo saludó la mujer con una sonrisa pecosa por encima del hombro. ¿Todo listo? Hola, Marianne. Sí. Y debo confesar que no lo siento demasiado. Miró lo que estaba haciendo su secretaria. Madre mía, mira qué tamaño tienen ya esas plantas. Estoy seguro de que ni siquiera a ti se te dan tan bien. Debe de ser la gravedad. Echó un vistazo despreocupado a las notas y papeles que tenía Marianne en su escritorio y preguntó. Algo interesante. La mujer dio la vuelta y arrugó la cara con una mueca de concentración. Ha llamado Melos y ha dicho que ya han instalado la foto multiplicadora de repuesto en la cúpula C. Dijo que tú ya sabrías de qué estaba hablando. Dicasent ha caído enfermo, un virus o algo así, y está en la enfermería, no podrá ir mañana a la reunión. Vaya por Dios. Nada grave, espero. No creo. Me parece que fue algo que comió. El médico dijo que parecía claramente hidropónico. Aja. Y entró también un mensaje muy largo, venía a tu nombre. De un tal Dr. Clifford, de no sé qué sitio de Nuevo México. Clifford. Clifford Zimmerman sacudió la cabeza poco a poco. ¿Quién es? Oh, Marianne lo miró sorprendida. Supuse que lo conocías. Lo tengo impreso. Aquí tienes. Cogió un grueso fajo de páginas de una bandeja y se lo pasó. Llegó hace una hora o más. Zimmerman ojeó con curiosidad las páginas de ecuaciones y fórmulas matemáticas y después volvió a la primera página para estudiar el título. ¿Dr. Bradley Clifford leyó en voz alta? No. Estoy seguro de que nunca he oído hablar de él. Pero me lo llevaré y le echaré un vistazo después. Entre tanto, ¿quieres llamar por mí a Sam Carson, en Tico, y pasármelo a la pantalla, por favor? Me gustaría comprobar el horario de los vuelos que llegan de la Tierra. Enseguida respondió su secretaria mientras el profesor desaparecía por la puerta que llevaba a la oficina interior. Capítulo 4 Durante un mes no pasó nada. Después, a Clifford le cayó encima todo el peso de la ley. Lo llevaron ante un sinfín de paneles que lo sermonearon sobre sus obligaciones para con la nación, le recordaron las responsabilidades morales que tenía con sus compañeros y con ciudadanos, y le describieron todo lo que supusieron que sentía sobre sus perspectivas profesionales. Llevaron a un par de agentes del FBI que lo interrogaron durante horas sobre sus convicciones políticas, su vida social, sus amigos, conocidos y afiliaciones de sus tiempos de estudiante. Dijeron que era un irresponsable, que era inmaduro y que tenía problemas para amoldarse, problemas con los que podían ayudarlo. Pero para su evidente sorpresa y ligero desencanto, no lo despidieron. Y justo cuanto todo parecía estar acercándose a su momento más crítico y traumático, se dejó el tema de repente y pareció olvidarse por completo. Fue como si en alguna parte, alguien hubiera transmitido sin ruido el mensaje de que todo el mundo se tomara las cosas con calma. Porque habría de ser así, Clifford solo podía adivinarlo pero no le pareció ni por un momento que sentimientos tan anticuados como la buena voluntad y la filantropía tuvieran mucho que ver. Había pasado algo raro, estaba seguro, y por razones que otros sabrían, a él no le decían nada. Pero tampoco perdió mucho tiempo preocupándose por el asunto, había encontrado otra cosa más apasionante de la que ocuparse. Los comentarios de Edwards sobre las teorías universales del estado estable y el Big Bang habían despertado la curiosidad de Clifford con respecto a los modelos cosmológicos. Por consiguiente, Clifford se dedicó a refrescar sus conocimientos sobre el tema. A su debido tiempo, le intrigó descubrir que, si bien el peso de las pruebas observadas y recogidas a lo largo de las décadas favorecían en su mayor parte al Big Bang, tal y como había señalado Edwards, también se había publicado una teoría relativamente reciente sobre los cuásares que parecía una seria amenaza para uno de los pilares tradicionales sobre los que reposaba el modelo del Big Bang. Era la cuestión de la cantidad de helio presente en la galaxia. Ambos modelos cosmológicos, el Big Bang y el estado estable, permitían que se hicieran predicciones matemáticas sobre la cantidad de helio que debería haber. Según el modelo generalmente aceptado del Big Bang, la mayor parte del helio que existía se había producido durante la fase de intensas reacciones nucleares que habían acompañado a los primeros minutos del Big Bang. Los cálculos mostraban que, como consecuencia de los procesos implicados, un átomo de cada 10 que contribuían a formar la galaxia debía ser un átomo de helio. Durante los alrededor de 12.000 millones de años que siguieron al Big Bang, esta cantidad se iría incrementando un poco gracias a la fabricación de helio producida por la fusión estelar. Por otro lado, el modelo del estado estable, a esas alturas ya casi desacreditado del todo, se veía obligado a suponer que todo el helio observado se había producido como consecuencia de la fusión de los núcleos de hidrógeno en el interior de las estrellas. Las mediciones de este tipo de reacciones de fusión en laboratorios terrestres y reactores nucleares, al combinarse con los datos que se habían acumulado durante años de observaciones astronómicas, dieron una cifra para la proporción global de producción de helio de toda la galaxia. Cuando se multiplicó esa cifra por la edad aceptada de la galaxia, la respuesta proporcionó un cálculo de la cantidad de helio que debería haber en total, que resultó ser más o menos un átomo de cada 100. Allí tenía, por tanto, un método relativamente claro de comprobar la validez de los dos modelos, el Big Bang predecía una cantidad de helio 10 veces mayor que el estado estable. Se había llevado a cabo un buen número de pruebas parecidas y todas con un alto nivel de seguridad. Y todas daban un resultado del orden del 10%. Al parecer, el Big Bang había aprobado el examen con un resultado extraordinario. O eso había parecido antes de que se anunciara la teoría de los cuásares y confundiera el asunto. La teoría explicaba la extraordinaria cantidad de energía que irradiaban los cuásares diciendo que era el resultado de la aniquilación mutua de enormes cantidades de materia y antimateria. Los cuásares se veían como escenarios de violencia cósmica a una escala sin precedentes, donde los ejércitos de la materia y la antimateria con miles de millones de masa solar cada uno se enzarzaban en una batalla despiadada de exterminación, condenada a continuar hasta que uno u otro adversario quedara eliminado por completo. Con el tiempo, se condensaría una galaxia entre las cenizas del conflicto, una galaxia normal o una antigalaxia, dependiendo del signo de los supervivientes. La mecánica detallada del proceso, tal y como la presentaban los dos cosmólogos japoneses, implicaba la producción de grandes cantidades de helio como subproducto derivado. Lo que ponía bajo una nueva luz la cuestión de los modelos cosmológicos. A causa de sus enormes distancias, los cuásares ofrecían, de hecho, una ventana al pasado, una visión de acontecimientos que habían tenido lugar miles de millones de años antes. Si la teoría japonesa estaba en lo cierto, la galaxia de la Vía Láctea se habría formado entre los escombros de un cataclismo cuásar que habría ocurrido durante alguna época cósmica anterior. El cuásar se había consumido pero sus residuos permanecían, incluyendo el helio. Así que esa podía ser la respuesta. Quizá la cantidad observada de helio no requería el infierno primordial de un Big Bang para explicarlo todo. Al menos, ya había una explicación alternativa que había que examinar. Incluso si la teoría terminaba por confirmarse del todo, tampoco se daría de forma automática una reivindicación del modelo del estado estable. Para empezar, el marco temporal que proporcionaban las observaciones astronómicas de largo alcance revelaban un universo en transformación, que evolucionaba a partir de una población de cuásares que se convertía en una población de galaxias, y no un universo que habría permanecido intacto en su apariencia general durante todo el tiempo, como parecía exigir la definición de un estado estable, en realidad, la propia teoría nueva requería una secuencia evolutiva. Pero a Clifford le interesaba menos el tema del Big Bang contra el estado estable que el tema del Big Bang contra sus propias teorías de las rotaciones en el espacio. Y los incidentes espontáneos con las partículas. Edwards se había mostrado escéptico porque las teorías de Clifford no parecían poder reconciliarse con el Big Bang. Sin embargo, si otra teoría desbancaba a la del Big Bang, Clifford quizá tuviera razón. Había encontrado una insinuación de que el suelo sobre el que se había erigido el edificio del Big Bang quizá no fuera un lecho de roca sólida después de todo, lo que, a su vez, hizo preguntarse a Clifford hasta qué punto resultarían ser firmes los cimientos del resto de los pilares. El que como consecuencia se resucitara o no la teoría del estado estable era un asunto distinto y, en gran parte, irrelevante. Capítulo 5 Clifford apoyó los codos en el borde de la mesa y la dio la cabeza, primero hacia un lado y después al otro mientras estudiaba el tablero que aparecía en la pantalla de Infonet. Si avanzaba su peón a Rey 5, como había estado preparándose para hacer durante los últimos cuatro movimientos, las negras podrían iniciar una serie de movimientos que dejarían a Clifford con el centro debilitado. Así que a Clifford no le quedaba más remedio que posponer una vez más el movimiento del peón y obstaculizar a las negras primero inmovilizando al caballo en, no, no podía, el último movimiento de las negras había descubierto a la reina, protegiendo la casilla a la que Clifford quería llevar su alfil. ¡Maldita fuera! La máquina lo había visto enseguida. Suspiró y empezó a explorar posibles modos de abrir la fila del alfil de su rey para conseguir que una torre tomara cartas en el asunto y solucionara el problema. De repente, apareció en mitad del tablero el destello de un mensaje en letras rojas y brillantes. No me haces ningún caso. Y tienes la cena lista. Ya estoy harta. Y no es suficiente. Clifford desbozó una gran sonrisa, puso la terminal en modo de red local y tecleó la respuesta. Puede que la marcha de un ejército dependa de su estómago. Pero tú lo has intentado alguna vez. Está bien, ya bajo. Eso espero. La voz de su mujer, Sara, lo riñó desde el sistema de audio. Me pregunto si se ha citado alguna vez un ordenador en un caso de divorcio. Como codemandado principal, sugirió él. Serás idiota. ¿Qué hay para comer? Bits, bites, y chismes sincrónicos, ¿qué si no? Hay verduras procesadas. ¿Qué, qué te parece? No está mal. Clifford canceló la red local, guardó los movimientos de la partida y desconectó el programa una vez que le informaron que la sesión le había costado un dólar con 50 centavos de tiempo de red. Cuando se levantó de la silla entre el desorden de libros y papeles entre los que ya hacía tiempo que se sentía cómodo, notó con aire ausente que el gráfico de los procesos de deterioro de las partículas elementales se estaba cayendo de la pared que había sobre el escritorio y resolvió por cuarta vez en un mes que en algún momento iba a tener que hacer algo. Sara procedía de una familia inglesa que en otro tiempo había sido razonablemente próspera. Su padre había ascendido de ayudante en el departamento de mercadotecnia de una empresa de moda femenina a director general de la empresa, que poseía varias fábricas en Yorkshire y Lancashire y que tenía la oficina principal y las salas de exposición en Londres. Se había pasado la vida trabajando de forma incesante, con una dedicación absoluta. Se pasaba 12 horas al día ante su escritorio, con frecuencia más, y acumulando cientos de horas de vuelo por los pasillos aéreos de toda Europa. Había transformado un equipo de ventas desmoralizado y una colección de anticuadas fábricas de tejidos en un negocio vigoroso, rentable y gestionado con profesionalidad. En una ocasión, durante los primeros tiempos, cuando la vida era dura, había hipotecado su propia casa como aval para un préstamo bancario que le permitió pagar los salarios de esa semana. Pero a medida que el país se estancaba bajo la carga de su propia versión de socialismo y todo el mundo clamaba pidiendo una distribución más equitativa de una riqueza que cada vez ya era más difícil crear, otros fueron exprimiendo el fruto de su trabajo que luego vertieron en el crisol de las limosnas y los subsidios de los que iba a surgir la nueva utopía. Aunque había permanecido a su lado durante todo el auge y caída de los sueños de su padre, Sarah decidió no entrar en el negocio familiar y prefirió en su lugar dedicarse a la medicina, por la que había desarrollado un gran interés desde sus primeros años. Estudiaba en la Universidad de Londres y en el hospital de Charing Cross de D.A., en su tiempo libre, ayudaba a su padre con las tareas administrativas. Un año antes de que ella terminara los estudios, sus padres se separaron sin rencores. Su madre se fue al norte para vivir con el director de una compañía escocesa de la industria del petróleo mientras que su padre, tras dejar el cadáver de su empresa para que se lo disputaran los buitres de varios ministerios gubernamentales, hizo efectivas sus acciones y la última vez que se le había visto se dirigía al sur, en busca de climas más soleados y acompañado de una sofisticada heredera italiana. Sarah se fue a vivir con una tía a California, donde continuó estudiando medicina y sacó el título de radióloga. Fue allí, mientras hacía un breve curso de reciclaje sobre medicina nuclear en el aceite, donde conoció a Clifford. Se casaron seis meses después. Cuando a él lo trasladaron al Zika, Sarah consiguió un trabajo en el hospital de la zona y trabajaba tres días a la semana. El dinero les venía bien y el trabajo evitaba que se aburriera y se oxidara su talento. Estaba aderezando dos jugosos filetes cuando entró su marido por la puerta de la cocina que tenía detrás y la pellizcó justo por debajo de las costillas. Eh, no hagas eso mientras cocino, es peligroso. Y ahora que lo pienso, no lo hagas, punto. Te pones muy graciosa cuando chillas así, Clifford se asomó por encima del hombro de su mujer. Oye, me has timado. ¿Qué quieres decir con eso de timado? Dijiste que estaba listo y todavía lo estás sirviendo. Podría haberme costado la partida al irrumpir en mi concentración de ese modo. Estupendo. Así te concentras en mí. Sarah llevó los platos a la mesa y se sentaron. Tiene buena pinta, comentó Clifford. ¿De dónde ha salido? De una vaca, por supuesto. Ah, se me olvidaba. Esas cosas no las enseñan en la carrera de físicas, no. ¿Que dónde lo compraste, tonta? En el mismo sitio de todos los días. Siempre he sido buena para elegir. Eso ya lo sabía. Mira con quién te casaste. Sarah puso los ojos en blanco con aire implorante. Comieron un rato en silencio. Mientras tú estabas arriba llamé a Johnny Petty por lo de las reservas para el teatro. Podemos ir el viernes por la noche. Un... Bien. También viene George. ¿Te acuerdas de George? Clifford miró su plato con el ceño fruncido mientras terminaba de masticar. George. ¿Quién es George? ¿Lo pensó un momento? ¿No será George, el hermano de John? Ese mismo. El del ejército. Un tío grande, pelo negro. Le gusta la música. No sé cómo lo haces. Clifford volvió a fruncir el ceño. Creí que estaba en el extranjero, en alguna parte. Y así es. Pero ahora está en casa, de permiso. Está con una batería de misiles en el este de Turquía. Genial. Clifford volvió a atacar su filete. Es un tipo muy divertido. No lo veo de este. Debe de hacer como un año ya. No siguió con el tema y Sarah lo observó en silencio, muy seria. John me ha dicho que ha estado hablando de la situación que hay por allí, dijo al fin con una voz extrañamente grave. Ahora mismo están en estado de alerta y listos para salir casi todo el tiempo. Tienen cazas en el aire las 24 horas del día y en las montañas siempre hay tanques listos para ponerse en marcha de inmediato. Un. Está muerta de preocupación, pra. Dice que su hermano está convencido de que va a haber un conflicto dentro de nada, en todas partes. Y ahora que está embarazada, la pobre no lo lleva nada bien. La voz de Sarah se fue apagando. La joven siguió mirando a Clifford en busca de alguna señal que la tranquilizara, pero su marido siguió comiendo sin inmutarse. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Ni idea. Clifford se dio cuenta de mala gana que la situación requería algo más, pero era consciente de que Sarah lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar por los tópicos que primero se le ocurrieron. No tiene muy buena pinta, ¿verdad? Admitió al fin. Nuestros estimados e inspirados líderes tienen una causa justa que proteger. Ellos tienen la suya, yo tengo la mía. Cuando Clifford y Sarah hablaban, la mayor parte del diálogo era tacito, aunque se entendían al instante. Con aquellas pocas palabras, Clifford le había dicho a su mujer que en lo que a él respectaba, una sola vida humana era un precio demasiado alto a pagar por cualquier cruzada política o ideológica. Y en previsión de su siguiente pregunta, si entraría en las fuerzas armadas si lo llamaban, la respuesta era no. Hacerlo no ayudaría a resolver nada. Si a la mitad del mundo le habían lavado el cerebro para convertirla en una manada de zombies, la respuesta no era volver a 100 años atrás y emularla. El hombre tenía que seguir progresando. La educación universal, la conciencia del mundo en el que vivían y el conocimiento, eso era lo único que ofrecía una solución permanente. Las bombas, los misiles y el odio solo alargarían la agonía todavía más y le darían al mundo una amenaza tangible contra la que unirse. Si llegaba la guerra, él encontraría un modo de sobrevivir y seguir siendo el mismo del modo que lo dejaran. Esa sería la única forma coherente de luchar por algo que merecía la pena conservar. Su mujer clavó los ojos en él durante lo que pareció mucho tiempo, después su rostro se suavizó con una sonrisita irónica. ¿Y qué haríamos entonces, huir a las colinas? Clifford sacudió la cabeza y respondió con tono ligero. Todo bicho viviente tendría la misma idea. Sería imposible respirar ahí arriba. Una trampa mortal, justo en plena zona radiactiva de la costa oeste. Habría que alejarse por completo del sistema de vientos del hemisferio septentrional. Nos dirigiríamos al sur, hay más privacidad en las selvas. ¿Au Sara hizo una mueca? Allí hay bichos asquerosos que se arrastran. Y bichos que se deslizan. No me gustan. Como a la mayor parte de la gente. Por eso sería lo mejor. En cualquier caso, el repique de la extensión de Infonet que tenían en el gabinete lo interrumpió. Coño, ¿pero quién es ahora? Ya voy yo. Tú terminate eso. Sara se levantó y desapareció por la puerta. Clifford y griegaó el tono apagado de una parte de un breve diálogo. Después, su mujer volvió a entrar en la cocina. Es alguien que pregunta por ti. Yo no lo había visto jamás, un tal Dr. Phillips, de California. ¿Phillips? Parece conocerte. Clifford se quedó mirando su tenedor con gesto perplejo durante un momento, después lo dejó en el plato y se acercó sin prisas al gabinete. Se desplomó en la silla giratoria y se volvió a mirar a la pantalla. La aparición con la que se encontró parecía un cruce entre algo salido de una ópera rock y una reencarnación de la Inglaterra isabelina. El cabello le caía en ondas rubias y onduladas casi hasta los hombros, formando un marco evangélico para la perilla medieval y el hígote bien moldeado. La parte del cuerpo que quedaba visible iba ataviada con una camisa sedosa suelta de un vívido color naranja, con recargados dibujos bordados con hilos de oro alrededor de los hombros y el cuello largo y ausado. Lo primero que pensó Clifford fue que estaba a punto de ser víctima de una arenga por parte de una especie de obseso de la religión. Dr. Clifford inquirió su interlocutor. Al menos no había indicios de celo fanático en su voz. Sí. ¿El Dr. Bradley Clifford, de investigación de comunicaciones avanzadas? El mismo. Hola. No me conoce. Me llamo Philips, Dr. Obrie Philips, del Instituto de Investigación de Berkeley. Será mejor que se lo deletree, P-H-I-L-I-P-S-Z. La mayor parte de la gente a la que le caigo bien me llama A.U. Trabajo en Berkeley, en la parte experimental, física de partículas de alta energía. Ajá. Clifford seguía intentando descubrir la dirección probable que podía tomar aquella conversación, pero no parecía sugerirse ninguna concreta. La voz que surgía del sistema de audio no parecía propia de la cara que salía en la pantalla. Si no hubiera sido por la sincronización, Clifford habría creído que los componentes auditivos y visuales de dos conversaciones diferentes se habían mezclado de algún modo en la red. A.U. parecía seguro de sí mismo, sereno y totalmente racional, aunque sin traza alguna de arrogancia. Tenía unos ojos perspicaces y penetrantes que, sin embargo, chispeaban al mismo tiempo, como si estuviera a punto de soltar de repente una carcajada contenida. Usted es el tío que escribió el artículo que relaciona la gravedad con las transiciones en el espacio. K. confirmó A.U. Clifford se hirvió en la silla. Eso es. ¿Pero cómo es que usted lo sabe? ¿Es que no sabe que lo sabemos? No, no lo sé. ¿Quién es usted y dónde encaja Berkeley en todo esto? A.U. va sintió poco a poco, casi para sí, como si de algún modo se esperara la respuesta de Clifford. Lo que me imaginaba, dijo. Algo huele mal en todo este asunto. No se imagina los problemas que he tenido al intentar hacerme con su nombre. Supongamos que empieza por el principio, sugirió Clifford. Esa es una idea fantástica, tío. ¿Qué tal si empiezo por ahí? A.U. lo pensó durante medio segundo. Parte del artículo habla de las rotaciones sostenidas de las funciones K. En él, usted deriva los criterios de estabilidad y frecuencia de diferentes modos rotacionales. Eso es. Se deduce de la conservación del giro K. ¿Y qué hay de eso? Sus operaciones matemáticas implican que ciertas rotaciones sostenidas pueden tomar la forma de transiciones continuas entre los dominios dimensionales del orden sub y el orden INF. En el espacio normal, el efecto aparecería como una partícula que se desvanece y reaparece de forma repetida, como el destello de una luz que se apagara y encendiera. Clifford estaba impresionado pero no del todo convencido. De momento se reservaba el juicio. Está en lo cierto. Pero sigo sin ver. Échele un vistazo a esto. La cara de A.U. desapareció y quedó sustituida por una pauta irregular de líneas finas, algunas rectas y otras curvas, dibujadas en color blanco sobre un fondo negro. Clifford lo reconoció, era un ejemplo de lo que producían los ordenadores de una cámara de iones de alta velocidad, la técnica estándar para captar detalles de las interacciones de partículas de alta energía, lo utilizaban los investigadores de todo el mundo. La voz de A.U. continuó hablando. ¿Ve la trayectoria marcada G.A.H., abajo, en la parte inferior derecha de la imagen? Sí, Clifford observó el detalle que le indicaban. No era una línea continua, sino que comprendía una sarta de diminutos puntos blancos. Es la trayectoria de una omega 2 menos, con una resolución de máxima potencia. Como puede ver, la partícula sólo se detectaba en puntos concretos de su trayectoria. Entre esos puntos no se detectaba nada en absoluto. Se desvanecía sin parar y volvía a materializarse en pleno vuelo, exactamente como se esperaría que apareciese una rotación sostenida. He analizado el momento y los vectores de campo, y por la proporción marca-espacio-medida de la trayectoria, parece ajustarse a una rotación de modo 3 con P negativo, todos los periodos pares de la función de giro K sale en cero. Justo como predice su teoría. Clifford se dio cuenta de inmediato de que no estaba hablando con ningún idiota. Se inclinó hacia adelante para estudiar la imagen más de cerca mientras su mente luchaba por desentrañar las implicaciones. Estaba contemplando una prueba experimental auténtica que demostraba parte de las predicciones que se deducían de su trabajo teórico. ¿Cómo había ocurrido eso? Después de todo, alguien estaba tomando en serio su trabajo, tan en serio que incluso se estaban llevando a cabo experimentos para probarlo. En ese caso, ¿cómo era que él no sabía nada del tema? Todo bien, inquirió Auk después de unos cuantos segundos más. Todo bien. Auk volvió a aparecer en la pantalla. El brillo sonriente había desaparecido de sus ojos. Esta imagen se produjo hace seis meses, en Berkeley. Clifford se quedó mirándolo, espantado, sin poder creérselo. Seis meses. Quiere decir que alguien ya... Auk se echó a reír de repente y levantó las dos manos. Relájese, tío. No pasa nada. No se le ha adelantado nadie. La imagen surgió durante unos experimentos relacionados con otra cosa. En aquel momento nadie se dio cuenta de lo que significaba esa línea GH. Todos pensamos que se debía a algún fallo del ordenador. Nos figuramos lo que significaba en realidad cuando leímos su artículo hace unas dos, o quizá tres semanas. Clifford seguía desconcertado. Mire, protestó. Sigo sin saber quién es usted ni qué demonios está pasando. ¿Qué pasó hace dos o tres semanas? Auk asintió con vigor y levantó otra vez una mano. Vale, vale. La verdad es que se remonta un poco antes. Yo dirijo un pequeño equipo de físicos especializados de Berkeley. Nos encargamos de todos los trabajos de vanguardia, esos proyectos raros que son lo más parecido a una investigación de verdad en estos tiempos. Bueno, pues hace como un mes o así, me dijeron que tenía que dejar lo que estaba haciendo y echarle un vistazo a algo nuevo que era importante y muy secreto. Me dieron una copia del artículo que escribió usted pero sin nombres, además de algunos comentarios y notas que habían hecho unas cuantas personas más, y me dijeron que les interesaba averiguar si se podía demostrar algo de eso con algún experimento. Podía echarle un vistazo y ver si se me ocurría alguna forma de comprobarlo. Así que le eché un vistazo. Sí. Y, bueno, ya ha visto el resultado. Uno de los tíos de mi sección se acordó de algo que habíamos hecho hace unos seis meses y lo relacionó. Cuando sacamos la imagen de nuestros archivos y la volvimos a examinar según sus fórmulas, zaca. Sacamos el premio gordo. Allí estaba una predicción que ni siquiera teníamos que buscar, ya la habíamos encontrado. Clifford seguía la historia pero su desconcierto no hacía más que crecer. Eso es genial, dijo. Pero sigo sin entenderlo. ¿Dónde? Se giró para mirar con expresión inquisitiva a Sarah, que había aparecido en la puerta. Postre, susurró su mujer. ¿Qué hay? Fruta y helado. Vete sirviéndolo. Voy en un par de minutos. La joven asintió, le guiñó un ojo y desapareció. Clifford volvió a mirar a la pantalla. Perdone, au. Estaba diciendo que de dónde salió el artículo. Eso era lo que yo quería saber. Como es natural, quería hablar con el que lo hubiera escrito pero cuando intenté averiguar quién era, nadie quería decírmelo. Solo decían que no importaba, que tenía que hablar a través de ellos y que todo el asunto era alto secreto. Pero para muchas de las cosas que preguntaba, cosas básicas, tampoco parecían encontrar respuestas. Fue entonces cuando pensé que todo aquel asunto estaba empezando a oler a chamusquina. Ya sabe, era como si en realidad no estuvieran hablando con el tío que lo había escrito. La expresión de Clifford hizo superfluo cualquier tipo de comentario. Así que empezó a picarme la curiosidad. Continuó, au. No me hacía gracia la idea de ser un organillo de esos que le das la vuelta a la manija y empieza a salir música. Empecé a husmear un poco a escondidas, yo mismo, contactos, rumores, tíos que conocen a tíos que conocen a tíos, ya sabe cómo va. Siempre hay formas y medios. En fin, para resumir los detalles, rastré el artículo hasta el sitio en el que trabaja, el FICA. Conoce a un tío que se llama Edwards y a otro llamado Jarrett. Edwards es el número 2 de allí, confirmó Clifford. Jarrett es su jefe. Sí, pues están metidos en el asunto. Al parecer, se puso en contacto con ellos el famoso comer salchichas ese de la otra cara de la luna. Zimmerman. Zimmerman. S. No pude averiguar cómo se enteró el del artículo pero. No pasa nada. Eso lo sé yo, le dijo Clifford. Incapaz de contener una sonrisa, procedió a describirle cómo la pura exasperación lo había impulsado a llamar la atención de Zimmerman sobre todo el asunto por canales decididamente irregulares, una acción que aún pareció aprobar de todo corazón y sin dudarlo un instante. ¿Qué pasó después? Preguntó Clifford. Bueno, parece que su amigo Zimmerman y su panda habían estado encontrándose con todo tipo de problemas que tenían que ver con la radiación de fondo cósmica. Auk procedió a contarle que los astrónomos del Yoliot-Curie habían estado llevando a cabo mediciones del espectro de radiación de fondo que se extiende por todo el espacio y es absolutamente regular en cualquier dirección que se elija. La teoría del Big Bang sobre el origen del universo requería que las primeras etapas del mismo estuvieran caracterizadas por una situación en la que el dominio de la radiación fuese absoluto. Durante el proceso de expansión y enfriamiento consiguientes, la radiación se extindiría de la materia y continuaría existiendo como un campo de fondo que iría enfriándose sin parar y exhibiría el espectro de distribución de la energía de un cuerpo negro. Los cálculos basados en ese modelo mostraban que durante el curso de los 12.000 millones de años que se pensaba que habían transcurrido desde el Big Bang, la temperatura de esa radiación de fondo habría caído a un punto que rondaría los 15 grados absolutos. Las mediciones tomadas a partir de finales de la década de los años 60 del siglo XX, de hecho, habían establecido la existencia de un campo de fondo isotrópico que tenía una temperatura de 3 grados absolutos, bastante aproximado a la cifra teórica teniendo en cuenta todas las incertidumbres implicadas. Daba la sensación de que todo era muy parecido a lo que predecía el Big Bang. Sin embargo, debido a la ventana radiofónica relativamente estrecha que atravesaba la atmósfera de la Tierra, el alcance de aquellas primeras mediciones se tenía que limitar a una banda de longitud de ondas que estaban entre los 3 milímetros y los 70 centímetros, dentro de ese margen, había coincidencia entre la distribución real que se observaba de la energía y la de un cuerpo negro ideal. Pero más tarde, a medida que se fue disponiendo de más información, primero con los satélites y después con los instrumentos ubicados en la Luna, empezó a ser evidente una desviación cada vez mayor de los valores teóricos. Cuanto más se extendía el alcance, más grande se hacía el error. Se volvió a examinar con toda meticulosidad la teoría del Big Bang, pero seguía saliendo la misma respuesta, la distribución de la energía de la radiación de fondo cósmica debería ser igual que la de un cuerpo negro. Pero no lo era. ¿Podría ser entonces que la radiación que se detectaba no había salido de ningún Big Bang, después de todo? ¿Y si no era así, de dónde había salido? Y entonces, explicó AUG, apareció su artículo. Describía partículas que aparecían y desaparecían de forma espontánea por todo el universo, y cada uno de esos acontecimientos producía una onda K impulsada que, en el espacio normal, se detectaría como energía radiante. Las aniquilaciones de partículas se concentraban en masas y daban como resultado el fenómeno de la gravedad localizada, y que hay de las creaciones de partículas, distribuidas de modo uniforme y difuso por todo el espacio. ¿Qué clase de radiación produciría eso? Clifford se había quedado hipnotizado por el relato de AUG. En ese punto, continuó el joven. Zimmerman empezó a interesarse y le dio instrucciones a sus matemáticos para que calcularan el perfil acumulativo de distribución de la energía que debería deducirse de su ecuación. Los resultados encajaban extraordinariamente bien con los datos observados que los modelos clásicos del Big Bang no podían explicar. Fue entonces cuando Zimmerman se emocionó de verdad. Les pasó los detalles de sus hallazgos y sus implicaciones a los mandos superiores del Zika, al mismo tiempo que les recomendaba que se intentaran probar otros aspectos de la teoría. Dado que buena parte de la teoría se refería a fenómenos básicos de partículas, el Zika consultó con la gente de Washington, que después metió en el ajo a ver que leía unos cuantos sitios más. Así fue como terminé yo metido en el tema y como, como ya ha visto, se averiguó que otra predicción de su teoría ya se había demostrado. Y mientras averiguaba todo eso, también averigüé quién era usted término AUG. No parecía estar en el proyecto y cuanto más lo pensaba, más me molestaba el tema. Supuse que alguien debería decírselo, por eso el llamado se encogió de hombros. Es probable que me peguen una buena patada en el culo, pero qué coño. A pesar de los modales despreocupados de AUG, Clifford era cada vez más consciente de que detrás de aquel extravagante exterior estaba una mente que podía trabajar a la velocidad de la luz. Aquel trabajo detectivesco que AUG había despachado con unas cuantas frases triviales le habría reportado una distinción a todo un equipo del FBI. Seguramente en todo el país sólo habría un puñado de científicos capaces de comprender en toda su extensión, por no hablar ya de captar al instante, las implicaciones enterradas en aquellas páginas de fórmulas matemáticas. Clifford pensó que empezaba a tener una idea bastante clara de quién había sido el que se acordó de algo que habíamos hecho hace unos seis meses y lo relacionó. No. Clifford se recostó en la silla y digirió la información durante un momento. AUG lo observó en silencio tras haber dicho todo lo que tenía que decir. Es cierto que no huele nada bien, AUG asintió Clifford al fin. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero me alegró mucho de que llamara. ¿Qué es lo último que se sabe de Berkeley? ¿Eso es todo? Eso es más o menos todo. Estamos montando unos experimentos concretos para buscar más ejemplos de rotaciones, casos cenidas. ¿Lo mantendré informado, de acuerdo? Hágalo. Y manténgase en contacto. Yo veré lo que puedo averiguar por el Zika. Será mejor que tampoco comentemos mucho que estamos hablando directamente, ¿vale? Hecho. Bueno, pues un placer hablar al fin con usted. ¿Ya usted cómo lo llama a todo el mundo? Brad. Brad. Vale, Brad, ya te llamaré. Hasta luego. Gracias otra vez, AUG. La pantalla se quedó en blanco. Clifford siguió con los ojos clavados en ella durante un buen rato hasta que una voz procedente de la cocina lo devolvió al presente con una sacudida. ¿Te apetece una sopa de fruta y mejunje blanco? Eh. ¿Por qué? Porque eso es lo que te espera. No me vale. Yo eso solo me lo como con salsa. En mi cocina, no. ¿Quién es el Dr. Phillips? Es una larga historia. Está pasando algo raro. Haz un poco de café y te lo cuento, añadió con tono ausente. Lo escribiré con Z. ¿Qué? Phillips. P-H-I-L-I-P-S-Z. Su mujer lo miró con curiosidad cuando Clifford volvió a la cocina y se sentó. ¡Qué raro! Me pregunto por qué hay una Z al final. Clifford sopesó la pregunta. Si estuviera al principio, nadie podría pronunciarlo, dijo al fin. Capítulo 6 Durante los días que siguieron a la llamada de Auk, los intentos de Clifford por arrancarle al Zika un reconocimiento abierto de lo que había estado pasando no tuvieron ningún éxito. Tenía que limitarse a un interrogatorio cauto y un sondeo discreto, dado que el riesgo de las repercusiones que podían recaer sobre Auk descartaba cualquier tipo de enfrentamiento directo, de manera que se encontró con lo que parecía ser una conspiración de silencio. Nadie reaccionaba, nadie sabía de qué estaba hablando, nadie ofrecía ninguna información sobre el tema. Solo en uno o dos casos, detectó algún intento por parte de alguien de ocultar cierta vergüenza o una prisa poco habitual por cambiar de tema. Después, las cosas dieron un giro extraño e inesperado. Clifford recibió una llamada de la secretaria de Edwards informándole de que al profesor le gustaría que Clifford y Massey se reunieran con él para comer en el comedor ejecutivo al día siguiente. Edwards era un formalista muy estricto con el protocolo, así que no estaba en su naturaleza socializar con los cuadros inferiores de la jerarquía política del FICA. Era cierto que comía con bastante regularidad con Massey, pero eso era de esperar ya que su relación laboral diaria exigía un diálogo constante y ambos eran hombres muy ocupados. Eran contadas las ocasiones en las que invitaban a unirse a ellos a individuos del nivel de Clifford, y, como era inevitable, cuando lo hacían, siempre había una razón especial, por lo general cuando Edwards tenía algo especialmente delicado que comunicar. Clifford, predispuesto por una larga experiencia a considerar la credibilidad como algo inversamente proporcional a la importancia del cargo, comenzó a sospechar. Pero aunque el mensaje estaba redactado en el lenguaje de cualquier invitación, las palabras tacitas que se escondían tras él se transmitían altas y claras, más vale que esté allí. Edwards no miraba a Clifford de frente al hablar, mantenía los ojos clavados en la copa que sostenía en la mano mientras agitaba el contenido sin darse cuenta una y otra vez. Uno de los temas que quería comentar con usted, Dr. Clifford, era el asunto de, eh, ese artículo técnico suyo que comentamos hace algún tiempo. El que trata de las rotaciones en el espacio, K y demás. Se lo mencioné a Walter hace un día o dos, respondió Clifford y después añadió con intención, dijo que el asunto estaba cerrado y punto. Gracias a Au, Clifford se había enterado de lo suficiente como para suponer que se estaba insinuando un cambio repentino de actitud, aunque en ese punto no tenía ni idea de qué forma podría tomar ese cambio. Hizo el comentario para orientar la inminente conversación desde su perspectiva de la situación, o por lo menos desde su perspectiva oficial. Sí, ya lo sé, Edwards miró la copa con el ceño fruncido durante un momento, pero en ese momento Walter no estaba del todo al tanto de las últimas conversaciones que hemos estado teniendo con Washington. Solo estaba transmitiendo la política que nos habían ordenado hasta entonces, añadió Masi, hombre leal donde los haya que seguía el ejemplo de sus superiores. Pero parece que, después de todo, aquí el profesor ha estado luchando mucho por ti entre bambalinas. Clifford hizo caso omiso del ataque de servilismo. Y, preguntó sin más. La situación parecía exigir una demostración de franqueza. Edwards posó las palmas de las manos en la mesa y miró a Clifford. Admitó que las reacciones a su solicitud fueron un tanto negativas, por así decirlo. Demasiado. He estado pensando mucho en el tema desde entonces y se lo he mencionado, de forma confidencial, ya me entiende, a uno o dos de mis conocidos de la agencia. Hizo una pausa a la espera de una respuesta apropiada, pero Clifford siguió bebiendo su copa y no dijo nada. Según ciertas opiniones, el tema, como usted dijo, es de interés académico y por tanto debería investigarse más, pero no tiene ninguna importancia militar o defensiva inmediata. En otras palabras, están predispuestos a consentir su publicación. Para llamar la atención de otros cuerpos científicos, como usted pidió, se recostó en la silla y contempló a Clifford con aire expectante. Clifford dejó la copa en la mesa sin prisas y no respondió de inmediato. Por lo que ya le había dicho au, estaba bastante seguro de que el tema ya se había planteado en Washington como bastante más que unos cuantos comentarios confidenciales con uno o dos conocidos. No cabía duda de que el asunto estaba provocando una conmoción entre las altas esferas, pero Edwards no se lo decía. ¿Por qué? Varias instituciones científicas importantes se estaban involucrando de forma activa en un momento en el que se acercaba a toda prisa una crisis mundial. Aquella situación nunca se habría producido si los militares no estuvieran interesados, muy interesados. Pero Edwards rehusaba admitir ese lado del asunto e intentaba poner las implicaciones académicas como excusa para cambiar su decisión anterior y llevar las cosas más allá. ¿Por qué? Apareció una camarera en la mesa para retirar los cubiertos del plato principal. Los tres se quedaron en silencio hasta que la empleada terminó y se fue. No hay problema, entonces, dijo Clifford. Ya he firmado la solicitud. Todo lo que tienen que hacer es darle curso. Bueno, es que no es tan sencillo, respondió Edwards. Clifford suspiró. Nada era nunca tan sencillo. Algunas de las aseveraciones que hace son bastante provocativas, por decir algo, y hay partes que contienen, y estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo, unas afirmaciones un tanto especulativas todavía. Lo que me gustaría que hiciera es que pasara algún tiempo revisando esas partes más a fondo y produciendo otras a modo de pruebas que las corroboren. Además, hay unos cuantos puntos matemáticos que creo que deberían exponerse con más claridad. Si pudiera llevar a cabo todo eso, creo que encontraríamos el modo de conseguir que se publique el artículo. No quedaría bien en Washington que se rechazara por las mismas razones, abogó Masi. Mucho mejor si lo limpiamos aquí del todo antes. De hecho, estoy dispuesto a autorizarle el acceso absoluto a las instalaciones que necesite del Zika para continuar con ese artículo, añadió Edwards. También podemos asignar a alguien para que se haga cargo de los proyectos que dirige usted. Para darle a usted más carta blanca. No es cierto, Walt. Le dirigió la última pregunta a Masi. Este asintió con firmeza y se inclinó hacia delante para apoyar los codos al borde de la mesa. Exacto. Bill Summers ya está al día de todo y necesita algo más que lo mantenga ocupado. Sería la persona idónea. Edwards había ido demasiado lejos, sin duda, decidió Clifford. Reconocer un asunto de interés científico, pero solo académico era una cosa, quitar importancia de repente a todos los demás asuntos que antes se habían considerado más importantes era otra muy distinta. ¿Qué pensará Corrigan de todo esto? Preguntó Clifford, manteniendo a propósito un tono indiferente. No tiene que preocuparse de él, dijo Edwards con gesto tranquilizador. Le garantizo que va a mantenerse alejado y no va a interferir. Edwards había picado el anzuelo. Acababa de decirle a Clifford que ya se había discutido todo el asunto y que ya se habían puesto de acuerdo en las más altas instancias del Zika y sin duda más arriba también, lo que se diría que no era muy lógico para un tema de simple interés académico. Así que todo aquel montaje era una estratagema para mantener a Clifford trabajando en la teoría, para mantener el flujo de ideas. Pero, al mismo tiempo, no le estaban informando de forma abierta de que esas ideas ya estaban llamando la atención. Las cosas habían empezado a moverse, pero a él lo iban a dejar fuera. A mí me parece un buen trato, Brad comentó Massey. Yo habría pensado que no lo dejarías escapar. O bien Massey ya había calado la guasa, o estaba reproduciendo la política de la compañía extremadamente bien. Clifford decidió darle a Edwards una última oportunidad de confesarlo todo. Sostuvo la mirada del profesor y se dirigió a él con voz suave y llena de curiosidad. Todo eso suena muy bien, pero las teorías no sirven de mucho sin algún tipo de prueba que las respalde. Si a Washington le interesa lo suficiente como para seguir adelante y ustedes están tan interesados como me acaba de indicar, ¿por qué no podemos limitarnos a organizar unas cuantas pruebas de algunas de las predicciones? No tienen que ser muy elaboradas ni requerir demasiado tiempo. Aquí hay sitios con el equipo necesario para montar los experimentos más adecuados. Si ahora mismo se pudiera demostrar lo más sencillo, o si se pudiera rebatirlo, según se dé el caso, podría ahorrar mucho tiempo perdido a la larga. Clifford observó las reacciones de los otros dos con atención mientras planteaba la sugerencia. Durante una fracción de segundo, un deje de culpabilidad cruzó los ojos de Edwards antes de que pudiera controlarlo. Al mismo tiempo, Massey se volvía hacia el profesor y se encogía de hombros. A mí me parece una buena idea, comentó. Durante esa fracción de segundo, Clifford se enteró de dos cosas. En primer lugar, Massey no estaba metido en la conspiración. Su comentario había sido sincero y, en cualquier caso, el hecho de que apoyara el argumento de Clifford de ese modo habría sido inconsistente con su situación si hubiera sabido que esos experimentos ya se estaban llevando a cabo. No habría puesto a Edwards en una posición más difícil a sabiendas. En segundo lugar, no cabía duda de que no era ninguna casualidad que Edwards no hubiera mencionado los experimentos ya que Clifford le acababa de proporcionar una oportunidad de oro para corregir la omisión. A Clifford lo estaban sacando de la foto. Edwards proporcionó entonces toda la confirmación que Clifford necesitaba. Un, lo que dice tiene sentido, Dr. Clifford. Estoy de acuerdo, una vez que sepamos que los argumentos teóricos son totalmente sólidos, sí, quizá proceda a hacer algo de ese estilo. Pero de momento, y desde luego hasta que Washington se involucre de forma oficial y haya tenido oportunidad de comentarlo, creo que tales medidas serían, eh, un tanto prematuras. Massey miró primero a Edwards y después a Clifford y dio la inevitable media vuelta con la misma certeza que si Edwards hubiera estado dándole a las palancas. Es un poco pronto todavía, Brad, ¿entiendes?, dijo. Quizá más tarde, cuando Washington se haya metido en el asunto. ¿Qué dices, eh? Al final Clifford accedió. Nada que pudiera haber dicho sin involucrar a OV habría cambiado la política y al menos Edwards le había dado acceso sin restricciones a las instalaciones que necesitaba para hacer las cosas que quería hacer. Y encima le exonerarían de hacer las cosas que no quería hacer. Como había dicho Massey, no era un maltrato. A Clifford no le interesaba demasiado la política, en cualquier caso, lo suyo solo era curiosidad. Podía sentir el pegamento de la oficialidad que comenzaba a congelarse y prefería seguir manteniéndose apartado, hasta cierto punto. Todo hombre, después de todo, tenía su orgullo. Así que, durante un tiempo, Clifford fue libre de llevar a cabo su propia investigación sin interrupciones. Pero aunque había soñado con una vida en la que podía dedicar todas sus horas a su propio trabajo utilizando instalaciones como las del Zika y sin las mundanas distracciones de las otras tareas, una vez llegado el momento, el trabajo le pareció cualquier cosa menos satisfactorio. Lo estaban utilizando para fomentar las ambiciones de otros y eso lo fastidiaba. Al parecer, su cerebro era muy útil, pero no encajaba con el resto del equipo. Una mañana, Clifford se encontraba junto a la ventana de su despacho, contemplando el paisaje mientras repasaba mentalmente su programa de actividades del día cuando una sombra repentina en el cielo hizo que levantara la cabeza. Un coche aéreo de tamaño medio con las iniciales de las fuerzas aéreas estadounidenses estaba frenando para planear sobre el aparcamiento de los ejecutivos antes de aterrizar. Observó cómo completaba el vehículo su descenso y después salía una media docena de figuras con traje que desaparecían en la limusina que los esperaba y se los llevaba a toda prisa doblando en la esquina rumbo a la entrada principal del edificio administrativo del Zika. Notó también que ya había varios coches aéreos aparcados cerca de donde había aterrizado el que había visto él. Una hora o así después, cuando iba de camino al edificio administrativo para recoger unos libros que había pedido a la biblioteca, vio dos policías militares armados apostados junto a la sala principal de reuniones. ¿Qué está pasando? Le preguntó a Paul Newham, uno de los físicos matemáticos más antiguos, más tarde, en una de las cafeterías, mientras comían. Oh, otra de esas reuniones a puerta cerrada, supongo, le dijo Newham. Otra. Peces gordos de Washington. Llevan toda la semana entrando y saliendo. Debe de estar cociéndose algo grande, por lo que he oído, Jared ha estado en todas. ¿No lo sabías? Clifford se quedó sentado, inquieto, con el ceño fruncido, y el tenedor a medio camino de la boca. No, no lo sabía, dijo poco a poco. Bueno, ¿y de qué va todo eso? No tengo ni idea. Bill Summers preguntó, pero le aconsejaron con toda cortesía que se metiera en sus propios asuntos. Supongo que, sea lo que sea lo que está pasando, no es asunto de pobres mortales como nosotros, Brad Newham empezó a tomar su café y después levantó la cabeza de repente como si acabara de acordarse de algo. Aunque la secretaria de Edwards mencionó algo mientras tomaba una copa con uno de los chicos el otro día. Que dijo el chaval que le había dicho, no sé qué de K, K, algo K o no sé qué. En aquel momento no me sonó a nada. Dos días después, Sarah mencionó que había llamado por infoneta Lisa Clancy, la mujer del antiguo tutor de Clifford en el aceite y viejo amigo de la familia. Lisa le había dicho que Bernard, su marido, iba a viajar a Nuevo México para asistir a una conferencia científica de algo. No le había contado mucho sobre el sitio al que iba o cuál era el propósito de la conferencia, pero tenía la impresión de que la reunión quizá fuera en el CICA. Impaciente por renovar su vieja amistad y quizá conseguir al fin cierto acceso a algún tipo de información confidencial, Clifford llamó a Bernard esa misma noche. Bueno, eso va a ser un poco difícil, Brad. La cara de Bernard se crispó con una expresión de incomodidad evidente cuando lo miró desde la pantalla. Es un tema de seguridad bastante delicado. ¿Sabes a qué me refiero? No me entiendas mal, me encantaría volver a verte pero se encogió de hombros e hizo un gesto con la mano varía. Ya sabes cómo es. Coño, tampoco quiero saber en qué estás trabajando, protestó Clifford. Todo lo que quería saber era si ibas a andar por aquí y, en ese caso, si podríamos vernos para tomar una cerveza. Sí, ya lo sé. Bernard parecía muy violento pero al mismo tiempo, impotente para hacer otra cosa. Es muy amable por tu parte que lo hayas pensado pero, la verdad, no puedo. En alguna otra ocasión, cuando pase por ahí por algo personal, claro, pero. Esto es trabajo y el programa es bastante apretado. Bernard tensó de repente los rasgos, que adquirieron una expresión muy seria. Dale recuerdos a Harry Cotril si lo ves por ahí. Después se relajó. Bueno, tengo que irme, brah. Ha sido un placer volver a saber de ti. Sigue trabajando así, eh. Vengan a vernos si se encuentran otra vez en California. Recuerdos a Sarah. Nos vemos. Clifford aceptó la situación y apagó la terminal con gesto irritado. Se quedó sentado durante un rato mirando de mal humor la pantalla en blanco. ¿Quién es Harry Cotril? Preguntó Sarah desde el otro lado de la habitación. No conocemos a nadie que se llame así, no. Eh. Clifford giró a medias y se recostó en la silla mirándola. Eso es lo más gracioso. Me estaba preguntando lo mismo. Nosotros no lo conocemos pero yo sí. Era un Kyo que conocí en el C y T. En el C y T. Sarah parecía confusa. ¿Por qué íbamos a verlo por aquí? Es que se ha trasladado aquí o algo. No que yo sepa. La última vez que lo vi estaba en el C y T. Eso es una locura. Sarah le devolvió a Clifford la mirada con expresión desconcertada. ¿Por qué iba a decir Bernard una locura como esa? No lo sé. Dijo Clifford poco a poco, con tono pensativo. Pero creo que estaba intentando decirnos algo. Se puso muy serio cuando lo dijo, ya sabes, como si intentara poner énfasis en algo. ¿Quién era ese tal Harry Cotril? Preguntó Sarah después de unos segundos de silencio. ¿Otro físico o algo así? No, nada parecido. Era biólogo. Un maniático de las termitas. Era entomólogo. Siempre estaba hablando de termitas. Bichos. Agh. Se meten por todas partes. Qué asco. Se meten por todas partes. Clifford levantó la cabeza de pronto. Eso era. Bernard tenía miedo de que su línea tuviera algo, que estuviera pinchada. Por eso no quería decir nada. Se levantó y puso a girar la silla con un golpe repentino del puño. Cabrones. ¿En qué diablos están convirtiendo este puñetero mundo? Bernard Clancy sí que pasó por el Cica. Clifford pasaba por el pasillo que había junto a la sala de reuniones cuando se abrió la puerta y salió un grupo de visitantes, a varios de los cuales reconoció como destacados matemáticos y físicos. Clancy solo tuvo tiempo para encontrarse con la mirada de Clifford y encogerse de hombros con una breve sonrisa de disculpa antes de que tanto a él como al resto del grupo lo sacaran a toda prisa Corrigan y su troupe de secuaces. Abandonaron el Cica pocos minutos después. Oye, estoy segura de que ese es Walter Massey y su mujer, allí, Brad. La voz de Sarah descendió sobre él desde la misma dirección que el calor que bañaba su cuerpo, postrado boca abajo. Murmuró algo ininteligible y levantó la cabeza unos milímetros para examinar las partes más cercanas de la ladera embaldosada que rodeaba la piscina. Por todas partes había un mar de brazos, piernas y cuerpos bronceados, sombrillas y unas cuantas mesas, la piscina estaba llena de gente y ruido. Un, ¿dónde? preguntó después de un segundo. Allí, señaló su mujer. Acaban de salir de la piscina y vienen hacia aquí. Ella lleva un bikini azul. Sí, creo que tienes razón. Clifford dejó caer otra vez la cabeza en la toalla, cerró de nuevo los ojos y a todas luces pareció despachar el asunto sin pensar más en él. ¿Quieres que los llame OY o que le preguntaba Sara y después, antes de que él hubiera podido responder? Eh, Sila. Walter. Aquí. Después se volvió hacia su marido. Nos han visto. Ya vienen. Clifford se estremeció cuando unas gotas de líquido helado le acribillaron la piel. Abrió los ojos y encontró la mitad inferior del bikini de Sila Masi, seguro que se lo habían puesto a presión, mirándolo fijamente por encima de un magnífico par de muslos bronceados. Un par de segundos más tarde notó que el resto de Sila también estaba allí, quitándose el gorro de baño para dejar que una cascada de pelo negro como el azabache le cayera sobre los hombros. Walter la seguía de cerca. Hola, los saludó Sara, mientras recogía parte de sus cosas para dejarles espacio. Vengan, vamos a sentarnos todos juntos. Sila se sentó, aceptó una toalla que le tendía Sara y empezó a secarse. Gracias, dijo. Hola a todos. Disfrutando del sol, después levantó la cabeza. Siéntate ya, Walt. Walter estaba mirando hacia donde se dirigían en un primer momento. Solo voy hasta allí a coger el tabaco, dijo. Vuelvo en un momento y con eso desapareció del campo de visión de Clifford. Cuando las chicas empezaron a parlotear a su alrededor, Clifford fue de repente muy consciente de los sinuosos movimientos de Sila en un lado y de la forma curvilínea de Sara en el otro y empezó a preguntarse si, quizá, los árabes no estaban en lo cierto, después de todo. Además, ¿qué tenían de malo los camellos y las jaimas? ¿Quién necesitaba a la civilización? Puede que la poligamia tuviera que ser obligatoria, entonces quizá todo el mundo se olvidara de hacer bombas. Un pensamiento interesante. Su ensueño llegó a su fin cuando se dio cuenta de que Sara estaba hablando con él. ¿Tú sabías eso, brah? ¿Eh? ¿Qué? Lo que acaba de decir Sila, sobre esa gran revolución en el FICA. ¿Revolución? Valt lleva tiempo diciendo que hay grandes cambios en perspectiva, le dijo Sila. Algún gran proyecto nuevo relacionado con equipos científicos de todas partes. Bases lunares. Un agente de no sé dónde de California. Cosas así. Ah, el tono de Clifford le quitó importancia. Sí, he oído un par de cosas. Pues a mí no me lo has dicho, dijo Sara. Simples rumores, murmuró él con aire distraído. No me fijé mucho. Valt no cree que sean simples rumores, añadió Sila. Cree que han entrevistado a unos cuantos de los peces gordos del FICA para que ocupen algunos de los puestos. Científicos de los mejores. A él también. Clifford intentó parecer menos interesado de lo que estaba, pero no pudo evitar incorporarse un poco mientras hablaba. No creo, por lo menos, si lo han entrevistado, no ha dicho nada. Se supone que el proyecto es alto secreto, cosas de seguridad y todo ese rollo. Pero le parece que va a haber una remodelación importante en todo el FICA. Va a haber todo tipo de perspectivas de ascenso para todos. Eso es lo que le interesa. No le vendría mal un cambio. Bueno, a mí nadie me ha dicho nada, afirmó Clifford mientras volvía a echarse para mirar el cielo. Cuando alguien lo haga, te lo diré. Hasta entonces, son solo rumores. Pero había una oleada de cólera ardiendo en sus ojos. Los arenes, había decidido de repente y por alguna razón, eran estrictamente para otro momento y otro lugar. Capítulo 7. Modo 3 con P positivo. Una vez más, todos los términos pares de la función de giro, cadaán cero. ¿Qué te parece? Auk se quedó mirando por la pantalla del estudio de Clifford y esperó una respuesta. ¿De qué está hablando? Susurró Sara desde la silla que había acercado a la de Clifford. ¿Han estado haciendo más experimentos en Berkeley? Le susurró él a su vez. Parece que se están cumpliendo más predicciones de la teoría. Es una noticia fantástica. Volvió a mirar a la pantalla. Es genial, Auk. Así que las rotaciones sostenidas son reales, ¿eh? ¿Y qué hay de las frecuencias de distribución de modo? Bueno, todavía no hemos hecho muchas pruebas, así que los datos estadísticos siguen siendo bastante escasos, pero por las cifras que tenemos, parece que se va a cumplir sin problemas. Te mantendré informado sobre el tema, estamos programando otra serie para mañana. Entonces te vuelvo a llamar mañana, ¿de acuerdo? Genial, tío. Hasta luego. Adiós, Auk. Clifford rodeó con un brazo el hombro de Sara y le dio un abrazo compulsivo cuando apagó la terminal. Todo está saliendo bien, nena, dijo con una carcajada. Terminaremos haciéndonos famosos. Su mujer levantó la mano y apretó los dedos de Clifford con un gesto tranquilizador. Sus labios sonreían, pero mantenía los ojos apartados. Entre tanta emoción, Clifford había olvidado por un momento la conversación que habían tenido con Sila Masi, pero Sara, no. La noche siguiente, Auk volvió a llamar. Tío, ¿tenemos noticias? Anunció lleno de júbilo. Hoy otro par de pruebas positivas y las distribuciones de modo son como se predijeron. Las estadísticas siguen siendo de una muestra muy pequeña, pero tienen buena pinta. Por aquí se cree que se está empezando a consolidar y la teoría va de camino a validarse, le cambió la expresión y frunció el ceño. A estas alturas ya tienen que haberte dicho algo en el CICA. Clifford negó con la cabeza. Pero tío, tienen que saberlo, seguro, protestó Auk. No hemos dejado de mandar datos un solo momento. Y sea ciencia cierta que ese tal Edwards está informado de todo. Porque no te cuentan nada precisamente a ti, por el amor de Dios. A mí que me registren, Auk, dijo Clifford con tono cansado. Quizá ya les he dicho demasiadas veces lo que pienso de su sistema. Pero a mí no me van a hacer vivir dentro de sus bonitos márgenes. Entonces, ¿qué es lo que tanto te pica? Querías olvidarte del tema y te has olvidado. A mí no me suena mal. Es que tengo la sensación de que quizá tenga algo que aportar, respondió Clifford con algún que otro vestigio de sarcasmo. Y, además, no me fío de que no lo jodan todo de algún modo. Ya sabes cómo funcionan esas cabezas, o no funcionan. Ya encontrarán el modo, coño. Al día siguiente lo llamó un Auk más apagado. Por aquí vuelan todo tipo de rumores, algo que ver con gente a la que están seleccionando como candidatos para trabajar en un nuevo asunto de alta seguridad. Mi jefe me insinuó esta mañana que quizá hayan pensado en mí para un traslado, pero no dijo ni pío cuando intenté sonsacarle. Algo parecido está pasando en el Zika, dijo Clifford. ¿Alguna idea de lo que se cuece? Auk esbozó una mueca. No he encontrado ni una sola pista sobre el tema, es todo política y todo el mundo se está poniendo neurótico con lo de la seguridad. Pero estoy bastante seguro de que lo están montando desde las alturas, Washington seguramente frunció el ceño y la dio la cabeza. ¿Y qué pasa en el Zika? ¿Por ahí también se respira una remodelación? Eso parece, respondió Clifford. Y según tengo entendido, también en otros sitios. ¿Andas metido? ¿Tú qué crees? Auk sacudió la cabeza, desesperado, sin poder creérselo. Es una locura, afirmo. ¿Qué clase de operación van a poder dirigir esos chiflados con todas las ruedas pero sin el motor? ¿Crees que están haciendo lo que creo que están haciendo? No me lo cuentes, Auk suspiró Clifford. Ahora mismo no quiero oírlo. Unos minutos después, tras poner fin a la llamada, Clifford se volvió hacia Sarah, que había estado mirándolo desde el otro lado de la habitación. ¿Me han salido dos cabezas o algo así? Pregunto. No que yo haya notado, respondió su mujer, después se puso seria. Oh Brad, ¿cómo puede ser la gente tan estúpida? Clifford lo pensó un momento y después gruñó. Supongo que no importa hacia dónde giran las ruedas, siempre que estén girando todas juntas en la misma dirección. El Auk que Clifford llegó a conocer mejor durante ese tiempo resultó ser incluso mejor de lo que había sugerido su primera impresión. Al igual que Clifford, era un hombre ensimismado, casi obsesionado, con una necesidad compulsiva de contribuir a la reserva de saber científico de la humanidad, no tenía ninguna tendencia política y pocas creencias ideológicas, y desde luego ninguna que pudiera clasificarse como parte de un sistema formal reconocible. Aceptaba como algo evidente que no merecía la pena debatir el axiómate que sólo la utilización del conocimiento para crear una riqueza y seguridad universales podía proporcionar una solución permanente a los problemas del mundo. No era, sin embargo, el deseo de descargar cualquier obligación moral sobre el resto de la humanidad lo que lo empujaba, sino una curiosidad insaciable y la necesidad de hacer uso de su extraordinario talento inventivo. Nunca le había interesado convencer a los que no estaban dispuestos a escuchar, de todos modos, al final terminarían pensando como el hilo que hiciera o dejara de hacer entre tanto no supondría ninguna diferencia importante. Al contrario que Clifford, a Aude no le perturbaba demasiado una situación en la que los intereses de la ciencia pura quedaban subordinados a los de la política, una situación que le parecía transitoria y que no cambiaría nada a largo plazo en la historia del universo. Reaccionaba ante el mundo pervertido que habían creado otros extrayendo lo que podía de él y utilizando lo que necesitaba mientras permanecía indiferente al resto y, por lo general, sin dejarse afectar por él. La vida era algo que había que aprovechar al máximo a pesar de las locuras de los demás, no algo que había que vivir con su permiso. Aude, el individualista, el oportunista y el eterno optimista, proseguía sin desviarse ni un milímetro por el camino que había elegido, aprovechando muy contento la marea cuando la dirección resultaba que coincidía con la suya y volando con igual facilidad con sus propias alas cuando sus rumbos se bifurcaban. De momento, la vida en Berkeley le convenía ya que le ofrecía oportunidades de sobra para desarrollar y refinar sus talentos. Y mañana, ¿quién sabía? Todo alcanzó su punto crítico un día en el que Clifford estaba trabajando en casa, en su estudio del piso superior. Estaba mirando la pantalla de la terminal que tenía arriba, digiriendo el significado de un grupo de ecuaciones de tensores salidas de los ordenadores del Zika, cuando sonó la terminal y se superpuso un mensaje en la pantalla para informarle de que entraba una llamada. Lanzó una maldición, suspendió el programa y apretó una tecla para aceptarla. Era Aude, más enfadado y alterado de lo que Clifford lo había visto jamás. Acabo de estar hablando con mi jefe y su jefe le informó Aude sin más preliminares. Estaba furioso. Así que ahora ya sé lo que se cuece. Eh, cálmate, colega, respondió Clifford. ¿Qué pasa con tanto jefe? ¿Qué es lo que sabes ahora? ¿Que se cuece? Aude pareció tomarse un segundo o dos para recuperar la compostura. Sus jadeos se oyeron con claridad por el sistema de audio. Después se explicó. También había por aquí uno de esos zombies de Washington. ¿Quieren que acepte otro trabajo? Clifford presintió la relación de inmediato. Arrugó la frente en un ceño suspicaz. ¿Qué clase de trabajo? Preguntó. No se extendieron mucho con los detalles concretos, pero era obvio que tienen intención de llevar más allá, mucho más allá, los experimentos que montamos para demostrar tus teorías. ¿Quieren que forme un equipo y lo dirija? Para gestionar todo el asunto de modo formal y más minucioso, se humedeció los labios y preguntó. ¿Ya sabes algo de todo esto, oficialmente hablando? Nada. Eso era lo que me parecía. Eso era justo lo que me parecía, coño. Aude continuó mirándolo con el ceño fruncido mientras Clifford pensaba en lo que acababa de decirle su amigo. ¿Y dónde lo van a hacer? Preguntó al fin Clifford. Aude le enseñó las manos y suspiró. Una vez más, no quisieron decírmelo. Pero de lo que sí me di cuenta es de que va a haber mucha gente metida. De todo tipo de campos. No solo especialistas en partículas como yo, va a haber de todo, tío, matemáticos, físicos, cosmólogos, lo que quieras. Están montando un auténtico circo. Ya veo, murmuró Clifford poco a poco. ¿Pero lo ves, Brad, de verdad? La barba de Aude se estremeció de indignación. ¿Ves lo que están haciendo? Están montando todo un equipo científico de máximo alcance, sin decirle nada a nadie, para desmontar tu trabajo y revisarlo. Pero ni siquiera te dicen lo que pasa, por no hablar ya de invitarte a participar. Es pura piratería. Ya verás cómo lo siguiente es presentar por todas partes a un tipo cualquiera, con su nombre en grandes letras, y diciendo que fue él el que empezó con todo este asunto. No quieres comprarles las manzanas a ellos, así que te están pasando por encima. La calma inicial de Clifford se convirtió en una furia fría y progresiva que fue trepándole poco a poco por la columna hasta que lo llenó por entero. La imagen que llevaba tiempo sospechando por fin estaba clara. Luchó por no perder el control antes de hacer la siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué vas a hacer, aceptar el trabajo? Aude sacudió la cabeza con firmeza. Si no supiera lo que sé, es probable que lo hubiera aceptado, me habría parecido bastante interesante, pero tal y como están las cosas, quería ver qué decías tú una vez más. Me dijeron que todo el asunto era delicado, políticamente hablando, y demás chorradas parecidas y que no podía comentar ni una sola palabra, pero qué diablos. Me alegró de haberlo comprobado, cono. Ahora mismo me apetece volver ahí arriba y decirles que se lo metan por donde les quepa. Clifford seguía de un humor pésimo diez minutos después cuando, abajo, en el salón, le contó la conversación a Sarah. Se acabó, dijo echando humo mientras se paseaba de un extremo de la habitación al otro. Esta vez ya estoy harto. Lo primero que voy a hacer mañana es ir directamente a ver a Edwards, y también a Yarrick si anda por allí, y voy a explicarles con todo lujo de detalles todo lo que sé sobre su montaje y sus bonitos planes y todas sus... sus gilipolleces. Pueden echarme si quieren, pero merecerá la pena solo por verles la cara. Solo por ver cómo se escabullen sin saber dónde meterse. Sarah contempló el techo con aire estoico e hizo tamborilear las puntas de los dedos sobre el brazo del sillón hasta que se detuvieron las zancadas de su marido. Cuando notó que volvía a mirarla, bajó los ojos para encontrarse con los de Clifford y sacudió la cabeza poco a poco de un lado a otro mientras sonreía con una mezcla de desesperación y regocijo. Venga, Brad, ¿sabes que no puedes hacer eso? le dijo. Suponiendo, claro, que no tengas un infarto primero o te estalle antes una vena. No es práctico y lo sabes. Eh, ¿y por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Sarah exhaló un suspiro de infinita paciencia. ¿Por qué está AUB? le dijo. Para que te creyeran tendrías que decirles de dónde sacaste la información, y eso metería a AUB en el asunto. De otro modo significaría que montas la gran escena y luego tienes que admitir que no tienes nada para respaldar las acusaciones, en cuyo caso terminarías quedándote con cara de tonto. En cualquiera de los casos, no es posible. Sarah también sabía, aunque no lo dijo, que fuera cual fuera la satisfacción que Clifford pudiera derivar de semejante acción a corto plazo, a la larga no lograría nada de importancia. Incluso si ese enfrentamiento diera como resultado que le ofrecieran, con retraso, el lugar que le correspondía en el proyecto, su marido nunca lo aceptaría, ya no. El precio sería más de lo que le permitirían pagar su orgullo y sus principios. ¿Ya? farfulló Clifford después de un rato. Sí, supongo que quizá tienes razón. Cruzó la habitación y se quedó mirando por la ventana durante un buen rato, sin saber muy bien lo que iba a hacer a continuación. Sarah no dijo nada, se quedó sentada, muy seria, contemplándose la punta del zapato. Ella sí que tenía una idea bastante clara de lo que iba a hacer su marido. No puede, afirmó Corrigan con tono tajante. Lo dice su contrato. Eso ya me da igual, replicó Clifford. Ya se lo he dicho, ya lo he hecho. Había una larga mesa situada en ángulo recto con el escritorio del despacho de Jarrett, formando una T, muy útil para las conferencias improvisadas y las reuniones pequeñas. Jarrett se inclinaba hacia adelante en su escritorio con los puños apretados sobre la superficie mientras que Edwards y Corrigan se habían sentado uno junto al otro en un lado de la mesa. Clifford se sentaba enfrente de ellos. Los cuatro rostros tenían una expresión adusta. No ha habido ninguna solicitud formal y por tanto no se había aprobado nada, señaló Edwards. El asunto tendrá que considerarse del modo habitual. A la mierda el modo habitual, dijo Clifford. He dimitido. No creo que comprenda del todo la gravedad del tema, Dr. Clifford estableció Jarrett. Esto no es una cuestión trivial que se pueda solucionar con procedimientos locales. Usted está contratado según los términos de una directiva federal especial que establece, de forma bastante inequívoca, que usted no tiene derecho a poner fin a su contrato de modo unilateral. Supongo que no tendré que recordarle que nos enfrentamos a una crisis, todo el mundo occidental se está enfrentando a ella. Estamos viviendo una situación de emergencia. Los embrollos que la provocaron no tuvieron nada que ver conmigo. Yo he renunciado. Quizá no, dijo Corrigan. Pero lo mismo podría decirse de todos los demás. No obstante, ¿estará de acuerdo en que tiene que compartir la obligación de proteger a la nación de sus consecuencias? ¿No le parece? Eso es lo que dicen sus reglas. Yo nunca lo he dicho. Ah, no me diga. Corrigan sintió que volvía a agarrar el ritmo, estaba recuperando esa vieja sensación tan conocida de ir entrando en calor antes de entrar a matar con otro testigo difícil. ¿Nos está diciendo que está usted por encima de la ley de este país? ¿Se considera usted? Les estoy diciendo que no soy objeto de compra obligatoria. Lo interrumpió Clifford. Esta mercancía no está en venta. Así que se va. Eso es lo que está diciendo. La voz de Corrigan se alzó sin control. Y la democracia que se vaya al carajo. ¿Pero qué sabe usted de democracia? Clifford no intentó ocultar el desdén que sentía. Su tono se parecía mucho al desprecio. Creo en lo que dice, eso es lo que se le soltó Corrigan a su vez. La gente tiene derecho a elegir cómo quiere vivir y pienso enfrentarme a cualquier cabrón que intente meterse aquí y arrebatarnos eso. Hay miles de millones ahí fuera. Nadie me va a hacer tragar a la fuerza una ideología de mala muerte que no quiero, ni me va a decir lo que puedo o no puedo creer. Yo tomo mis propias decisiones. Eso es lo que sé sobre la democracia y eso es lo que digo que tiene usted la obligación de defender. Entonces no pasa nada. La voz de Clifford se hundió de repente hasta casi un susurro. El contraste con los gritos de Corrigan añadió énfasis a sus palabras. Yo ya he elegido. Es usted el que está forzando las cosas. La cara de Corrigan palideció y sus labios se tensaron en una línea recta. Antes de que pudiera formular una respuesta, Clifford continuó alzando un poco más la voz. No hay ninguna diferencia entre usted y ellos. No son más que sacos de sermones y delirios enlatados, y es todo la misma porquería. Porque no se pueden ir todos a casa y olvidarse del tema. Los pueblos de este planeta ya han elegido cómo quieren vivir, pero el mensaje no les conviene, así que no lo oyen, solo quieren que los dejen en paz. El pueblo, la complexión de Corrigan cambió y adoptó un vivo tono escarlata. ¿Qué sabe el pueblo? Nada. No sabe nada. Jared y Edwards empezaron a removerse, incómodos, pero Corrigan se había acalorado demasiado para notarlo. No son más que imbéciles, gritó. No han tenido un solo pensamiento en todas sus diminutas vidas. No saben lo que quieren hasta que alguien lo bastante fuerte se levanta y les dice lo que quieren. Y cuando hay un millón que quiere lo mismo, tienen el poder y eso es de lo que se trata. Se contuvo entonces al darse cuenta de que, por una vez, se había dejado llevar por lo que decía y se dejó caer en su silla. Y eso es la democracia. Lo desafió Clifford. Jared carraspeó en voz alta y los interrumpió antes de que el enfrentamiento pudiera intensificarse más. Se da cuenta, por supuesto, Dr. Clifford, que si insiste en continuar con esa medida que acaba de indicarnos, las consecuencias financieras para usted serían bastante graves. Perdería de forma automática su indemnización por despido, el cobro de vacaciones pendientes, las contribuciones al fondo de pensiones y todas las demás ayudas acumuladas. Como es natural, el sarcasmo pesaba bastante en la respuesta de Clifford. ¿Qué hay de su clasificación de seguridad? Preguntó Corrigan, ¿todavía picado? Se reduciría a la más baja que puede tener un hombre sin dejar de caminar por las calles. Sería casi como llevar la palabra rojo pintada en la frente. Lo que le negaría cualquier perspectiva de empleo futuro al servicio del gobierno, añadió Edwards. O con cualquier contratista aprobado por el gobierno, si a eso vamos. Piense en eso. Y perdería su exención del servicio militar, dijo Jared. Estaría usted comprometiendo toda su futura carrera, añadió Edwards. Clifford fue mirando a los tres poco a poco, uno por uno, y aceptó la inutilidad de los largos discursos o las explicaciones. Métanse todo eso por donde les quepa, dijo. Yo he renunciado. De repente, Corrigan volvió a explotar. Científicos. Quieren dedicarse a coger margaritas mientras el mundo entero se queda a merced de cualquiera. Se atreve a hablarme a mí de delirios. Mientras usted se dedica a perseguir la realidad, la verdad y toda esa mierda. Déjeme decirle algo, caballero, ese es el delirio más grande de todos. No hay ninguna realidad objetiva. La realidad es lo que usted decida creer que es real. Las voluntades fuertes y las creencias inquebrantables son lo que lo hace realidad. Cuando 100 millones de personas se alzan juntas y creen con la fuerza suficiente en lo que quieren, eso es lo que ocurre. Eso es lo que define la verdad. Los que construyeron el mundo fueron los hombres fuertes, no fue el mundo el que los construyó a ellos. La verdad es la verdad cuando suficientes personas dicen que lo es, esa es la realidad en el mundo en que vivimos. Su mundo, el suyo, es lo que es el delirio. Números, estadísticas, trozos de papel. ¿Qué tiene eso que ver con las personas? Son las personas las que hacen realidad los acontecimientos y ya va siendo hora de que empiece a madurar, salga de su país de las hadas e intente entenderlo. Hemos hecho de usted lo que es y somos sus dueños. Solo existe porque sus juguetitos nos resultan útiles. Nosotros no necesitamos ninguno de sus dibujitos para existir. Piensa en eso. Clifford dejó que el silencio se alargara unos segundos más para acentuar la vergüenza que ya era evidente en las caras de Jarrett y Edwards. Después le dio la espalda a Corrigan para excluirlo con toda intención de su comentario, como si fuera un objeto que ya no mereciera su atención, y concluyó sin alzar la voz. Renuncia. No podría expresar las razones con mejores palabras. Un par de horas después, cuando Clifford metió el jugar por la carretera que trepaba por la ladera del valle y volvió la vista para ver el Zika por última vez, fue consciente de algo que hacía mucho tiempo que no notaba, el aire de las montañas tenía un sabor limpio, a libertad. Capítulo 8 Sarah miró los números que aparecían en la pantalla y frunció los labios con tristeza. Después de unos segundos más, apagó la terminal y giró la silla en redondo para mirar al otro lado de la habitación. Me pregunto qué va a pasar ahora, dijo. Estamos sin dinero. Clifford, espatarrado en un sillón junto a la pared contraria, la miró con el ceño fruncido. No sé, confesó. Supongo que todavía podría encontrar algún tipo de trabajo, nada espectacular, pero puedo sacar algo. La joven echó un vistazo por la habitación, con su elegante decoración y sus cómodos muebles. Supongo que todo esto tendrá que irse. Me imagino la voz de su marido era neutral. Sarah hizo un círculo completo con la silla giratoria y volvió a quedar en frente de Clifford. Quizá deberíamos hacer ese viaje a la selva esa que decías. Quién sabe, los cacahuetes, las vallas y demás puede que no estén tan mal después de los primeros 20 años o así. Clifford consiguió esbozar una sonrisa y su mujer intentó devolvérsela, pero no había puesto el corazón en ella. La noticia no había supuesto ninguna sorpresa. Sarah no había cuestionado ni una sola vez lo que había hecho su marido, sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Y Clifford sabía que su esposa compartía sus valores y aceptaría con filosofía los sacrificios que fueran necesarios para preservarlos. No había necesidad de largas y elaboradas explicaciones o justificaciones. La joven giró la silla de un lado a otro con un movimiento lento y rítmico y se apretó los dedos formando una pirámide delante de la nariz. Solo por una vez, vamos a ser lógicos y objetivos. Deberíamos elaborar una especie de plan para ver dónde vamos ahora. ¿Deberíamos? Pues claro. No se ha acabado el mundo, pero todavía hay un montón de cosas que va a haber que arreglar. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Emborracharnos. ¿Ves? No hay objetividad. Esa es la eterna solución del varón americano. Lo único que hace es embutir los problemas en el día siguiente. ¿El mejor sitio en el que pueden estar? No. Nunca llega. Solo si te emborrachas también al día siguiente y resulta que no podemos permitirnoslo. Vamos a hablar en serio. Para empezar, voy a ver si puedo cambiar y trabajar la semana completa en el hospital. Eso ayudará un poco. Clifford vio que su mujer estaba haciendo un esfuerzo sincero por ser constructiva. Se incorporó en el sillón y su humor cambió de repente. ¿Eso ayudará mucho? Dijo. Eres estupenda. ¿También deberíamos empezar a buscar un sitio más barato para vivir? Continuó Sara. Quizá un apartamento pequeño. Creo que hay uno o dos bastante bonitos y que están disponibles en Hamel Hill. Si tú pudieras encontrar un empleo temporal, supongo que podríamos equilibrar las cosas y vivir con cierta comodidad hasta que hayamos decidido lo que queremos hacer de verdad. ¿Qué te parece? Que tienes toda la razón, por supuesto, asintió Clifford. De hecho, Jerry McClough decía la semana pasada que tienen alguna vacante donde él trabaja. Son muchas horas y el trabajo es duro, pero pagan bien, y tienen muchos incentivos. Si encontrara algo ahí me daría la oportunidad de buscar otra cosa. Y ahora que lo pienso, quizá no tendríamos que dejar este sitio con tantas prisas, después de todo. Supongo que si recortamos un par de... Entonces sonó el timbre de la puerta. Sara era la que estaba más cerca. Dejó la habitación para abrir la puerta mientras Clifford contemplaba la moqueta. O y o con aire ausente que se abría la puerta mientras él pensaba más en serio en todo lo que habían estado comentando. Después, el incrédulo cielos de Sara lo devolvió a la realidad con un sobresalto. De repente, el pasillo se llenó de risas y una voz resonante que atravesó la casa entera y disipó las sombras como una oleada de sol aural. Clifford levantó la cabeza y se quedó con la boca abierta, sin poder creérselo, al ver la figura enjuta y brosa de Aube atravesar la puerta con paso perezoso. Sara permanecía enmarcada por la puerta detrás de él, con las manos extendidas en un gesto de impotencia. El doctor Clifford, supongo, Aube esbozó una sonrisa radiante y después estalló en carcajadas al ver la expresión de Clifford, que consiguió levantarse a medias antes de encontrarse con que le estaban sacudiendo el brazo de arriba a abajo con gran vigor. Me parecía que ya era hora, dijo mientras se giraba para estrecharle la mano a Sara también. No se me ocurría una buena razón para retrasarlo. Así que, se encogió de hombros. Clifford sacudió la cabeza, aturdido. ¡Au! ¡Pero qué demonios! Es genial verte por fin pero... ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Au! Se echó a reír otra vez. Me limité a seguir la dirección que me indicaron los pies y aparecí aquí. Miró a su alrededor. Tío, menuda choza. Fantástico. Sabes una cosa, me encanta ese mural, es como conmovedor y eso. ¿Quién es el del temperamento artístico? Disfrútalo mientras puedas, Aube, dijo Sara. Puede que tengamos que irnos de aquí dentro de poco. Brat ha dejado hoy su trabajo. La cara de Auberra dio auténtico placer. No me digas, hizo que pareciera la mejor noticia que había recibido en varias semanas. No me lo puedo creer. ¿Quieres decir que por fin has mandado al cuerno a esos gorrones del Zika? Eh, Brad, eso es genial, genial de verdad. Clifford lo miró con amargura. ¿Qué tiene tanta gracia? No te lo vas a creer. Los dos llegamos a la misma conclusión. Yo también he renunciado en Berkeley. Clifford se quedó con la boca abierta un segundo o dos. Cuando asimiló el mensaje, sus rasgos se fueron ensanchando poco a poco en una amplia sonrisa. ¿Lo has hecho? ¿Tú también? Es una locura. ¿Por qué? Intentaron obligarme otra vez a aceptar ese trabajo, ese del que te hablé, el proyecto secreto. Pero a esas alturas ya me había dado cuenta de que todo aquello era un asunto turbio, asqueroso y que no quería verme mezclado en él. Así que les dije que no me interesaba. Entonces intentaron usar la fuerza y dijeron que estaban autorizados a ordenarme que lo aceptara según los términos de una legislación de seguridad especial. Yo les dije que yo no había autorizado nada, y no mucho después se me ocurrió que había llegado el momento de que cada uno siguiera su camino. Brad está limpio, le dijo Sara. Se lo han quitado todo, todas las ayudas. Y tampoco podrá conseguir un trabajo decente. Ya, yo tampoco, Aux sonrió, se encogió de hombros y les enseñó las palmas vacías de las manos. Bueno, ¿a quién le importa? Solo hay que acordarse de la bola de hielo. ¿La bola de hielo? Dentro de 20.000 millones de años, el mundo entero no será más que una gran bola de hielo, así que ya dará igual. Siempre pienso en la bola de hielo cuando anda Murphy por ahí. Murphy, Sara estaba entrando en un estado de confusión a toda velocidad. La ley de Murphy de la ingeniería le explicó a Ubi después la miró con expectación. La joven sacudió la cabeza. En el campo de cualquier empresa humana, cualquier cosa que pueda ir mal. Irá mal, terminó Clifford por él. De repente, todos se habían echado a reír. Bueno, Clifford sacudió la cabeza como si todavía estuviera intentando convencerse de que la vida no había dado de repente un giro hacia el país de los sueños. Supongo que el cliché para la ocasión es esto exige una copa. ¿Qué va a ser? Más vale aprovecharlo mientras dure. Un whisky solo. Vodka con limón, añadió Sara. ¿Y qué diablos te ha hecho venir hasta aquí? Preguntó Clifford mientras cruzaba la habitación hasta el mueble bar y empezaba a servir las copas. Estaba a punto de llamarte. Auk se derrumbó sin miramientos en un sillón y estiró las piernas, ya parecía sentirse como en casa. Esa es una buena pregunta, admitió como si lo acabara de pensar. Después se frotó la barba con aire pensativo. Supongo que no se me ocurrió hacer otra cosa. No sé, me parecía lo más obvio. ¿Tienes por costumbre, bueno, aparecer así, en los sitios? Preguntó Sara mientras se encaramaba al brazo del sillón que había enfrente de Auk. En realidad tampoco lo había pensado nunca, respondió Auk. Pero supongo que sí, sí, quizá tengas razón. Es una buena forma de evitar hacerse esclavo de la rutina. Después miro a Clifford. Ahí también había otra razón para venir aquí. La mejor razón que tengo para hacer lo que sea. ¿Cuál? Me apetecía. Todos se echaron a reír otra vez. La sola presencia de Auk ya parecía llenar la habitación con una carga de optimismo y confianza, pasara lo que pasara a continuación, sabían que podrían solucionarlo. De repente, parecía que todo iba a salir bien al final, de algún modo. Bueno, ¿y qué vas a hacer a partir de aquí? Inquirió Clifford cuando se acercó con las copas. ¿Algún plan? Ninguno Auk se encogió de hombros y aceptó su vaso. Aquí es donde me dejo llevar por el dulce azar, supongo. ¿Qué hay de ustedes? Ni idea. Al parecer, puede que tengamos que dejarnos llevar juntos por el dulce azar. Brindo por eso, Pratt dijo Auk de buena gana. Salud. Salud. ¿Y tus cosas, Auk? Preguntó Sara. ¿Cosas? Posesiones. ¿De dónde estuvieras viviendo en California? ¿Dónde están? Ah, eso Auk volvió a encogerse de hombros otra vez. Le vendí todo lo que no se podía mover al tío con el que compartía el apartamento. Lo mío es viajar ligero. El resto está en un par de maletas que tengo junto a la puerta. Así que ese es todo tu mundo, Auk dijo Clifford. Auk dibujó un círculo con el brazo. Para nada, tío. El mundo entero sigue ahí fuera para cuando quiera usarlo, solo que de este modo no se pueden llevar nada. Puedo disfrutar de unas brazadas sin tener que comprar el pacífico, lo pensó un momento y después añadió. ¿Sabíais que el 12% de todos los suicidios es de gente con más de un millón de pavos? Yo no me arriesgo. Clifford frunció los labios. La lógica no encaja, dijo. Estás corriendo un gran riesgo por ese camino. ¿Eh, y eso? Porque eso significa que el 88% debe de ser de gente con menos de un millón, respondió Clifford con una gran sonrisa. Intenta planteártelo así. Auk lanzó una gran carcajada y se dio una palmada en el muslo. Me gusta, pero no te dejes llevar, las cuentas pueden mentir. Y los mentirosos pueden contar, interpuso Sara mirando con intención a su marido. Estoy a punto de empezar a preparar la cena. Haré para tres. Pollo te va bien, Auk. Me has convencido. ¿Cómo va a discutir un hombre con esa clase de persuasión? Ay, madre, suspiró Sara con aprensión. Ya veo que voy a tener problemas con ustedes dos. No le hagas caso, Auk, dijo Clifford. Tómate otra copa. Grandes problemas, decidió Sara, y se levantó para ir a la cocina. Así que, ¿qué podían hacer? Auk apoyó los codos en la mesa, entre los restos de la cena, y abrió las manos. Están a cuatro kilómetros y medio de la carretera, su coche ha desaparecido, toda su ropa ha desaparecido, tío, es un problema. Sara se secó una lágrima de la mejilla e intentó ahogar una risita. Clifford escupió un poco de café y volvió a colocar la taza con movimientos vacilantes sobre el plato. ¿Y qué pasó? Preguntó. Bueno, tuvieron que volver andando a la carretera. Era eso o quedarse allí y volver a revivir la historia de Adán y Eva, y a Rob y esas cosas nunca le han ido mucho. ¿Qué, por todo el bosque? Preguntó Sara sin poder creérselo. ¿Sin nada de ropa? ¿Qué otra cosa podían hacer? Preguntó Auk. Como ya he dicho, no podían quedarse allí para siempre. Pero bueno, lo verdaderamente gracioso no fue eso. Cuando llegaron a la carretera y el caso es que se tropezaron con ella de repente, había una especie de muro de arbustos, follaje y todo eso y cuando entraron en él y salieron por el otro lado, allí estaban, justo en medio de la carretera, con tráfico pasando a su lado, gente que volvía a la cabeza, una locura. Auk levantó una mano para evitar que la carcajada de Clifford y Sara siguiera subiendo durante un segundo. Y justo delante de ellos estaban estas dos señoras, ya saben lo que quiero decir, cincuentonas, con moño, gruesas faldas de twig, ese tipo de cosas y era obvio que eran maestras porque tenían a un montón de colegiales detrás de ellas. Oh, no, chilló Sara. No lo puedo creer. En serio, Auk sonrió y asintió con énfasis. Así que ahí están esas dos buenas señoras, muy serias y correctas ellas, que llevan a todos esos niños encantadores a dar un paseo por el campo. Auk se echó a reír también. Y de repente se abren los arbustos y salen Robby y esa chica, los dos desnudos como el día que vinieron al mundo y de la mano. Auk hizo una pausa para darles tiempo a que procesaran la imagen y después cambió de tono. De repente, ¿qué habrías dicho tú? Tienes cinco segundos, que era todo lo que tenía Robby. ¿Qué? No sé. Clifford se encogió de hombros con ademán impotente. ¿Qué hay que? Se acabó el tiempo, anunció Auk. ¿Sabéis lo que dijo Robby? Para que luego hablen de pensar rápido. Dijo con toda tranquilidad y sin mover ni un solo músculo de la cara, disculpen pero, ¿han visto un platillo volante aparcado por aquí? Al parecer hemos perdido el nuestro. A Clifford y Sara les entró un ataque de risa. Auk se unió a las carcajadas y añadió entre jadeo y jadeo. Y Robby jura que se lo creyeron. Dijo que una de las señoras, muy preocupada ella, le sugirió que se pusiera en contacto con las fuerzas aéreas. La otra quería saber de dónde venían. Robby les dijo, Venus, pero siempre venimos aquí de vacaciones porque por ahí arriba está muy nublado. Te lo estás inventando, dijo Clifford después de calmarse un poco. Que Dios me ayude, que no. Y había otro tío que. Antes de que empieces a contar otra, tómate otra copa, lo interrumpió Clifford. Cogió la botella y frunció el ceño al darse cuenta de que estaba vacía. Eso es todo lo que tenemos, le preguntó a Sara. Teníamos mucho más, le dijo su mujer. Creo que ustedes dos están a punto de dejarnos limpios. Nosotros, Clifford la señaló con gesto acusador. Tú tampoco lo has hecho nada mal. Colocó las manos con firmeza sobre la mesa. Decidido. Esta noche vamos a salir a celebrarlo y a enseñarle a Auk la ciudad. Mujer, arriba, a ponerte presentable. Nosotros nos encargamos de recoger este desastre. Jamás pensé que vería este día, dijo Sara. Está bien, ¿por qué no? Ya nos preocuparemos de los gastos mañana. Capítulo 9 Clifford se despertó al día siguiente sintiéndose muy débil y enfermo. Eran más de las 12 y Sara ya estaba levantada. Se quedó inmóvil durante un buen rato, recordando fragmentos inconexos de la divertidísima noche que lo había dejado en el doloroso estado en el que se encontraba en aquellos momentos y preguntándose cómo podía nadie concebir que por lo que él estaba pasando era un buen rato, después empezó a reunir la fuerza de voluntad que iba a necesitar para hacer cualquier otra cosa. Al fin se incorporó un poco, gimió, se derrumbó sobre la almohada, lo intentó otra vez y en esa ocasión lo consiguió. Un rato después, tras afeitarse, ducharse y vestirse, salió del baño todavía medio sonámbulo y bajó poco a poco al piso de abajo para enfrentarse con estoicismo a lo que el nuevo día, o lo que quedaba de él, le tuviera preparado. Cuando entró, se encontró a un au con la cara cenicienta y expresión acartonada en un sillón del salón. Un surtido de ruidos metálicos y tintineos procedentes de la cocina le indicaron que Sara al menos todavía era capaz de llevar a cabo alguna actividad con sentido. Clifford se hundió en el sillón que había enfrente de au y se unió a su silenciosa contemplación del significado del universo. T.G.O., dijo au después de unos mil años, más o menos. El tiempo se alargó otros mil años. Sara apareció en la puerta con una taza de humeante café solo. Ah, así que la otra mitad del dúo dinámico por fin se ha levantado, dijo mirando a Clifford y poniendo la taza en la mano inmóvil de au. Estaba a punto de llamar a las pompas fúnebres para que me dieran presupuesto. Después pensé que quizá me dieran algo si os vendía a la investigación médica. Conozco a alguien que estaría muy interesado. No chilles. No estoy chillando. Solo estoy hablando. Entonces no hables. Susurra. Las sierras circulares no hacen tanto ruido. ¿Te apetece un café? Hum, sí, por favor. Sara salió de la habitación y siguió armando escándalo en la cocina. Au regresó al fin a los confines de su cuerpo físico y consiguió centrar los ojos en la taza que sujetaba. La estudió con curiosidad durante un rato, como si acabara de ser consciente de su existencia, después se la llevó a los labios y sorbió el contenido con aire agradecido. Menuda noche, anunció al fin. Menuda noche, asintió Clifford. Lo siguió otra comunión silenciosa. Al final, au frunció el sueño. ¿Qué era lo que estábamos celebrando? El sueño de Clifford se contorsionó por el esfuerzo de concentrarse. No me acuerdo, espera un minuto. Dejamos nuestros trabajos. Eso era, estamos los dos en el paro y no tenemos ni un centavo. Eso era lo que estábamos celebrando. Au basintió poco a poco, era evidente que se habían confirmado todas sus sospechas. Eso era lo que me imaginaba. ¿Sabes, cuando te pones a pensarlo de verdad, ves que hay otro lado? Au reveló el secreto definitivo que le había sido revelado durante sus meditaciones. En realidad no tiene ninguna gracia. Sarah volvió a entrar, le dio a Clifford una taza y se acomodó en la silla giratoria con otra. Miró por encima del borde de su taza mientras peguía y su mirada fue pasando de un espécimen de viril masculinidad en la flor de la vida al otro. Vamos a cantar una canción, sugirió. Clifford gruñó una obscenidad. Brad no quiere cantar una canción. Algo me dice que mi hombre no es hoy el jubiloso caballero de siempre. Me pregunto si avisa alquila repuestos temporales. Si lo hacen, no te olvides de darles nuestro número, dijo Clifford. Puede que solicite un empleo. Cerdo. El trabajo es solo parte del problema, dijo Au. Por lo menos ustedes tienen un sitio donde vivir. Yo ni siquiera estoy seguro de a dónde voy a ir ahora. Sarah giró la silla de repente para mirar Au. Parecía sorprendida. No te vas a ninguna parte. Te puedes quedar en la habitación libre todo el tiempo que quieras. En lo que a nosotros respecta, esta es también tu casa. Creí que era, obvio. Au sonrió con una expresión avergonzada muy poco propia de él. Bueno, si no hay problema. Claro, confirmó Clifford. Estás en tu casa, todo el tiempo que quieras. En ningún momento se me había ocurrido lo contrario. Tío, eso es genial. Au se relajó de forma visible pero todavía parecía un tanto disgustado por algo. Pero eh, ya saben. No podría aceptar la oferta sin pagar mi parte, sobre todo ahora que vosotros también tenéis problemas. Clifford levantó una mano. No pasa nada, Au. Lo que estás diciendo en realidad es que necesitas un trabajo, entonces no habría problema, no. Bueno. Supongo que no. Quizá yo pueda arreglar eso. Hay un sitio justo a las afueras de la ciudad que resulta que tiene unas vacantes ahora mismo. Son muchas horas y griega. Brad lo interrumpió Sarah. No estarás hablando en serio, ¿verdad? Quiero decir. Miró a Clifford, después a Aubie vuelta a empezar. Son buenos científicos, los dos. No podrían olvidarse de todo sin más. No estaría bien y, además, no aguantarían más de una semana. Solo sería por un tiempo, insistió Clifford. Solo hasta que hayamos tenido la oportunidad de buscar un poco. Quizá nos vayamos de aquí si aparece algo mejor en otra parte. Puede que incluso nos vayamos del país. Sarah sacudió la cabeza. Aunque en un primer momento había animado a Brad a que aceptara un trabajo temporal para salir de apuros, comenzaba a comprender que eso no llevaba a ninguna parte. Creo que es mejor empezar por el camino por el que se pretende continuar, afirmó. Incluso si para eso hace falta un poco más de tiempo. Seguro que con sus conocimientos y su currículum académico podéis encontrar algo adecuado sin demasiados problemas. Clifford suspiró y se rascó la nuca como si se estuviera planteando cómo podía expresar un argumento delicado sin ofender a nadie. Mira, cariño mío, dijo. Eres una gran chica y todo eso, pero a veces tienes tendencia a olvidar ciertas cosas, ya sabes. Aub y yo somos los dos lo que se podría llamar persona non grata. De ahora en adelante, en lo que a puestos científicos se refiere, para nosotros se acabó, nos han metido en la lista negra, estamos fuera, caput, acabados. ¿Te acuerdas? En los puestos controlados por el gobierno, sí, insistió su mujer. Pero el gobierno no es el dueño de la ciencia entera, ni del país entero. Si a eso vamos, al menos todavía. Prueben con algo fuera de su esfera de influencia. Como por ejemplo. Bueno, ¿qué tiene de malo la FCI? No soy ninguna experta en estas cosas pero están implicados en un montón de proyectos que a ustedes les podrían interesar. No. ¿Qué hay de ellos? ¿La FCI sería Aubacar Cajadas? Perdona, no quiero ser grosero pero, ¿tienes idea de cuántos científicos, científicos de primera fila, por cierto, están esperando la oportunidad de meterse en esa organización? Fue el primer sitio por el que todo el mundo se peleó cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Hay una lista de espera de años y son muy selectivos. Tíos con una sarta de cartas de recomendación de más de un kilómetro de largo están haciendo cola para entrar, ¿verdad Bra? Como si lo regalaran en Fort Knox, dijo Clifford. Pero ustedes ya están metidos en la FCI, señaló Sarah. No podíais intentar hablar con ese tal profesor Zimmerman. Es obvio que le impresionó el trabajo que hiciste, Bra. Seguro que merece la pena intentarlo. Incluso si no llegas a ninguna parte, no estarías peor que si no lo hubieras intentado. Zimmerman. Aub miró a Clifford. Ambos parecían preguntarle al otro con los ojos porque no se les había ocurrido antes. Después, Clifford volvió a hundirse en el sillón y empezó a frotarse la barbilla. No estoy tan seguro, dijo al fin. Zimmerman tiene que estar implicado en todo este asunto del FICA. Sus amigotes lo habrán solucionado aquí abajo. Me parece que una bola de nieve tendría más oportunidades en el infierno que nosotros con Zimmerman. ¿A ti qué te parece? Aub apoyó los codos en las rodillas y se mordió el labio mientras parecía darle vueltas a la pregunta. Creo que en eso quizá te equivoques, respondió. Tienes que admitir que Sara es un genio. Ahora que lo pienso, yo no estoy tan convencido de que Zimmerman haya estado muy implicado. Todo lo que hizo fue responder de forma afirmativa a la información que le enviaste. Desde su punto de vista, el artículo había salido del FICA así que fue allí donde envió su respuesta. Se puso en contacto con los directivos de allí porque parecía lo más natural. Supondría que te implicarían de forma automática en lo que pasara después. Aub levantó la cabeza. Sabes, no me sorprendería que Zimmerman no supiese nada de lo que está pasando por aquí abajo. Yo voto porque probemos con la sugerencia de Sara. Como ella dice, si nos manda al cuerno, tampoco estaremos peor. Clifford ya estaba convencido. De acuerdo, asintió. ¿Cómo nos ponemos en contacto con él? Aub se encogió de hombros y señaló con la cabeza a la terminal de Infonet. Lo llamamos. Pero no es tan sencillo. Desde una terminal doméstica solo se puede conseguir acceso extraterrestre a través de códigos confidenciales. Y yo no sé las secuencias. Creo que yo sí, le informó Aub. En otro tiempo pasé por una fase en la que estaba obsesionado con la red. Ya sabes, averiguar cómo se puede penetrar en el sistema solo para pasar un buen rato. Un par de veces saqué datos de uno de los nodos lunares. Supongo que podría hacerlo otra vez para hacernos con un canal de comunicación. A mí me da igual, si la interceptan, solo pueden rastrear la llamada hasta vuestro número. Hombre, muchas gracias. Clifford miró a Sara sin saber qué decir. No hay de qué. Le contestó Aub muy contento. ¿Y quién va a hablar? Supongo que deberías ser tú. Al menos de nombre te conoce, me da la sensación de que jamás habrá oído hablar de mí. Bueno, ¿qué me dices? De acuerdo. Pero en estos momentos, ni siquiera soy capaz de pensar, por no hablar ya de decir cosas con sentido. ¿Qué tal si preparamos algo para desayunar? Después podemos intentarlo. ¿Ves? Dijo Sara con intención. Me necesitan. Yo por lo menos, sí. ¿Quién iba a hacer el desayuno si no? Te arrepentirás cuando haya encontrado a mi millonario y me haya ido, dijo la joven mientras se levantaba de la silla e iba a la puerta. Vea, no sabrías qué hacer con él. Son todos gordos, calvos y cincuentones. Haz algo de comer. Una hora después los tres se apiñaron alrededor de la terminal de Infonet. Clifford y Sara observaron en medio de un silencio fascinado a Aub, que jugaba con las teclas con movimientos rápidos y precisos, deteniéndose de vez en cuando para estudiar los códigos que aparecían intermitentemente en la pantalla. Hasta el momento habían fallado tres intentos pero Aub solo parecía estar entrando en calor. ¡Aja! Estamos entrando en el haz troncal extraterrestre, anunció Aub al fin. A partir de aquí debería ir viento en popa. Deben de haber alterado los ajustes de los tiempos muertos. Eso fue lo que lo fastidió antes. ¿Cuánto cuestan estas llamadas? Preguntó Sara. Aub lanzó una risita y siguió trabajando. A vosotros, ni un centavo. La llamada se desvía a través de un complejo de conmutación de mensajes de Berkeley. Me metí allí con una llamada nacional directa e hice un apaño para introducirla en la memoria intermedia de salida. Es más fácil meterse en la línea extraterrestre desde allí porque conozco los procedimientos de acceso. Se registrará en el sistema como si se originara allí, así que será Berkeley la que pague el coste. Ustedes solo pagan la tarifa nacional a California. Clifford empezó a decir algo pero la pantalla se despejó de repente y lo hizo callar. Un breve titular apareció cerca de la parte superior de la pantalla. Creo que ya estamos, les informó Aub. Te lo paso, Brad giró la terminal sobre el brazo articulado que la sostenía para que la pantalla quedara delante de Clifford. Unos segundos después, la imagen cobró vida y reveló la cara de un hombre. Les habla la FCI de Yoliot-Curie, la Luna. Dígame. Me gustaría hablar con el profesor Zimmerman, por favor. Puede decirme quién lo llama. Clifford. El doctor Bradley Clifford. ¿De qué organización, doctor Clifford? Es una llamada privada. Privada. Las cejas del hombre se alzaron un poco. ¿O bien estaba todo lo impresionado que debía o sospechaba algo? Un momento, por favor. La pantalla se quedó en blanco durante lo que les pareció una eternidad. Después volvió a aparecer el hombre. Su rostro no traicionó nada. Lo siento, doctor Clifford, pero el profesor Zimmerman no puede ponerse en estos momentos. ¿Quiere que le dé algún recado o que le pida que lo llame? A Clifford se le cayó el alma a los pies. Lo habían mandado a paseo, con toda cortesía, pero no dejaba de ser un corte. Exhaló con una larga y desesperada bocanada de aire toda la tensión que se había estado acumulando en su interior durante los últimos minutos. De acuerdo, dígale que me llame, dijo desalentado. Tendrá el código para llamarme registrado ahí y con eso desconectó la pantalla. Clifford se levantó, maldijo y golpeó el respaldo de un sillón con el puño. Cabrones, dijo entre dientes, le costaba respirar. Lo tienen todo cubierto. Lo sabía. Lo supe todo el tiempo. Los otros dos seguían con los ojos clavados en la pantalla inerte. Bueno, ya dijimos que tampoco quedaríamos peor, le recordó Sara después de un rato. Intentó parecer tranquilizadora pero no pudo ocultar el matiz de desilusión de su voz. Al menos merecía la pena intentarlo. Una decepción de la leche, de todos modos, hasta la voz de Aubera amarga. Quizá llame, dijo Sara, pero se le fue apagando la voz. Y quizá los cerdos terminen recorriendo el Pacífico a nado. Clifford se paseó hasta el otro lado de la habitación. Serán cabrones. Sara y Auk se quedaron en silencio. No había nada más que decir. Se terminaron otra cafetera y empezaron a debatir sin mucho entusiasmo algún plan para el futuro. Clifford pensó en dedicarse a la enseñanza en alguna parte, quizá en Sudamérica. Auk siempre había querido pasar más tiempo en el Antártico. Sara cambió de nuevo de opinión sobre las vacantes locales y pensó que aceptarlas tampoco sería tan mala idea como medida a corto plazo, después de todo. Al final de la tarde todos se habían animado un poco y estaban intercambiando historias de tiempos pasados. Y entonces sonó el timbre de Infonet. Clifford todavía conservaba un girón secreto de esperanza en lo más profundo de sus entrañas, un girón que no quería admitir delante de los otros y que sólo admitía en parte ante sí mismo. Sus defensas psicológicas internas se estaban protegiendo de la posibilidad de una nueva desilusión negándose a permitirle que reconociera que, en realidad, esperaba que ocurriera algo. Había resuelto en el fondo, por tanto, que en caso de que se recibiera alguna llamada, reaccionaría sin alarde alguno de emoción o entusiasmo. De ese modo, lo que sintiera en consecuencia se quedaría al menos en el ámbito privado. Con todo, antes de darse cuenta se encontró con que era el primero en alcanzar la pantalla y que su mano salía disparada por instinto hacia la tecla de aceptar. Sarah y Aub lo seguían de cerca. Desde la pantalla lo miraba un semblante solemne coronado por una elegante mata de cabello plateado. Dr. Clifford. Sí. Ah, bien. Es un placer verlo al fin. Soy Heinrich Zimmerman. Le pido disculpas por no haber podido ponerme antes, estábamos en medio de unas observaciones críticas. Permítame felicitarlo por su asombrosa contribución a la ciencia. Fue fascinante leer su artículo y un placer que decidiera enviármelo a mí. Bueno, Dr. Clifford, ¿y qué puedo hacer por usted?